el gobierno de la tarde bueno continuamos continuamos aquí en la seta 101 este es el gobierno de la tarde son las 3 10 minutos el vuelo de europa estoy aquí y qué pasó con eso el que se le vence el día a día rojo viene en europa viene en iberia no pero eso no tiene importancia porque para quien tiene importancia para nosotros no el avión de él no hace no puede hacer vuelos intercontinental sí pero pero está confirmado que viene no pero se supone que viene bueno si viene es un acontecimiento su abogado miguel valerio declaró que sí que venía hoy pero ahorita está bien si llegó a mí en él no da tiempo por lo menos con la primera línea lo llamamos a él lo que pasa es yo lo envidio porque mira en madrid es una buena estadía qué belleza esta época del año caminar por las calles de madrid es una profesión casi si caminar por las calles de madrid sí pero te da la noche y no tú no te das cuenta oye andrés es que la información la noticia es que venga no que no venga la noticia es que venga sí es lo raro que él venga y cumpla que venga esa es la noticia pero espérate pero espérate espérate porque no relaje años relajando él tiene mucho que perder oye los argumentos cuáles son le encontraron que tiene una situación grave en la salud y tuvo que permanecer allá en el tratamiento un dolorcito en la rodilla debe ser muy grave para alguien que tiene esos millones verdad que sí claro porque esos pobres y felices por ejemplo que están en la cárcel tuberculosos y dosos bueno un chipulico el otro día una lista de lo que tenían tuberculosis de lo que le había tenían presión alta de lo que eran diabéticos de lo que tenían problemas renales y tan tranquilito cada uno en su cárcel exactamente está hablando de yo le pregunto ustedes vieron aliciano bueno eso eso lo vamos a tratar yo no la veo pero eso lo debemos personalmente no la veo andrés lo vio y el tema tiene tras significación y trascendencia enorme a mí me sorprendió lo que está ocurriendo en el ministerio de relaciones exteriores están repitiendo con con ventaja lo que ocurrió cuando en la hegemonía del partido reformista en ese ministerio cuando le entregaron a una familia se puede decir casi toda la potestad del ministerio y lo que se lo que ocurrió hay el pueblo dominicano no lo sabe algún día tendrá que saberse algún día alguien va a descodificar las documentaciones que hay alrededor de eso que se convirtieron en un secreto de estado y aquí le dan porque este es un gobierno piñata una parcela del poder a un determinado grupo y la puede depredar y no pasa nada porque eso eso es por la como lo que llaman gobernabilidad bueno mira yo yo he dicho yo he dicho durante mucho tiempo que el pld tiene que cargar desde cuando leonel con el gran pecado de construir mayoría con porquería y se ha construido mayoría con porquería entonces porque con porquería porque toda esa mayoría se ha construido sobre la base de la compra no sobre la base de identidad de propósito o identidad de valor y no hay ningún nada no hay nada entonces qué es lo que pasa andrés es que se usa el estado para comprar voluntades para comprar adhesiones pero no es para generar adhesiones sino para comprarla literalmente un partido político que pidió 20 millones de dólares como inicial para 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 construir una negociación como un partido político que pidió 20 millones pero ahora no no en las elecciones del 16 del 16 y cuánto voto tenía no quiero decirlo pero es para saber cuánto cuánto pagamos por eso pero es que no importa no importa no como que se importa la cantidad de votos pero vean que hay gente que cuánto voto tiene miguel vargas cuánto voto de miguel nosotros no sabemos porque el pld mandó a votar claro por eso que te lo pregunto es por eso que te lo pregunto cuánto voto tú crees que tiene miguel vargas miguel vargas puede tener el cinco por ciento el cuatro por ciento y ocho punto no de ninguna manera no los tiene no importa lo que importe no el pld de san cristóbal por ejemplo hubo mucho voto del pld que fue claro a fortalecer eso yo lo demostré en el penúltimo proceso con número exacto eso es así de doble compra yo la lo decía hace unos días doble compra porque compran a los peldeíta para que le voten dentro de compran a los peldeíta para que voten por otro no es mentira eso es así pero yo lo demostré en san cristóbal con los números pero esa es estrategia eso constituye digamos el mapa ellos no porque para poder comprar votos claro se necesita todo ese todo eso todo eso es para eso es decir para poder comprar votos tú tiras sobre todas las siglas que hay un sitio que se llama paradero paradero está entre mao y puerto plata en paradero yo no hice el trabajo en la última elección en la penúltima había una sola mesa electoral la mayoría de los dominicanos no saben dónde está paradero tú vas en la carretera para puerto plata te desvía y cogelo más para allá en la zona cafetalera se llama paradero porque en la época que no había carretera el que iba de puerto plata para mao se paraba ahí se paraba ahí y desde ahí tú mira desde la montaña tanto a puerto plata como a la ciudad de mao y cuando yo me senté a ver la composición del voto de paradero tú te moría de la risa porque ahí había un partidito en el lugar donde los partidos pequeños sacaron más votos solitarios fue en paradero en paradero pero era que buscan esos sitios así para poder identificar los votos porque si no no te lo pagan no tú eres un dirigente medio de un partido y tú va a vender a 200 personas como con el sistema ahora cómo te lo identifican tú tienes que decir vas a sacar cinco votos en esta mesa cinco votos en esta mesa cinco votos en esta mesa y es así que compran los votos ahora pero lo que lo que se reseñaba anoche en el informe de alicia ortega en realidad es un drama que se reitera una y otra vez respecto de lo que son los políticos prototipos de el político depredador en la república dominicana yo me preguntaba mientras veía el informe hasta que va a llegar un momento tiene que llegar un momento en el que tiene que decir bueno pero ya está bueno esta gente que vive del estado que no ha aportado nada una idea un pensamiento un acto de digamos de que lo enaltezca que son simplemente políticos vinculados a la depredación del estado vinculados a la posibilidad de enriquecimiento políticos que no tienen idea que no engañan a nadie porque el que está con miguel vargas no se engaña ese no está engañado de nada y entonces lo que se denuncia ayer era lógico esa es una parcela que le entregan a miguel vargas para que meta a sus partidarios y elevó la nómina de el ministerio de relaciones exteriores en por en el ministerio de relaciones exteriores debía estremecer la conciencia ciudadana aquí la investigación llamando con nombre a los sitios a personas que aparecen que aparecen cobrando allá ni vivían no no y eso es muy común pero eso lo sabemos todos yo no sé cuál es la noticia bueno cuando tú lo ves recopilado presentado tú dices pero cómo es posible aquí no se respeta para nada la figura del contribuyente por ejemplo no el dominicano no tiene criterio de contribuyente exacto cuando una gente trabaja en un programa de radio o en un programa de televisión y cobra 10 mil dólares como cónsul en buenos aires por ejemplo porque aquí los hay gente que está cobrando 10 mil dólares como cónsul en buenos aires y trabaja en un programa en un programa y somos felices todos yo conozco uno que con su personal en brasil y él no conoce a brasil no lo que son el cónsul en botella pero es terrible o cónsul en un huacal uno dice en qué caricatura de países que yo vivo porque un tipo un tipo pero eso no ocurre ni en haití tipo que que lo que tiene es una agencia mira yo a veces eso no ocurre ni en haití nosotros nosotros bueno en haití están protestando por los cuatro petrocaribe y tienen un mentero protestando mira no ocurre ni en haití y es como dice andrés estamos construyendo prototipos pero prototipos de inconductas de inconductas públicas aquí aquí hemos roto todos los parámetros de inconductas públicas de inconductas de funcionarios públicos y del político hay modelo todos los parámetros mira todos los parámetros lo hemos roto eso que dice alta gracia focalizar en los en los recónditos más apartados de la geografía nacional focalizar el fraude para ubicarlo y ya lo tienen como modelo como modelo tanto así que que viene una comunicadora y lo describe con toda precisión hizo un trabajo de eso y te identifique en el caso de sangre y todo él fue flagrante tú establece la diferencia entre un proceso electoral y otro y como el número de votos que le faltó un partido se le sumó a otro no hay que ser ni técnico de la nas pero tú identificabas los votos aislados en comunidades rurales que tú vas y después tuve el privilegio como yo patrullo tanto de hacerlo de ir preguntarle a la gente usted conoce el partido cívico renovador que no usted no conoce no 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 y aquí no hay un pero aquí sacó si en una comunidad de 500 votos uno de esos partidos acos ciento uno y nadie sabía quiénes eran porque pero 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 esas fueron de las elecciones más transparentes yo yo digo bueno de las elecciones más transparentes que eran las otras que eran las otras un lodazal y no cuestionábamos a balaguer por fraudes hasta de corción oye la verdad es que las elecciones durante el campeón pasado el campeón mediático no pasaron de ser tollo y se pasaron de ser tollo fue para ser toyazos el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde aquí en la zeta 101 son las 3 27 minutos 3 27 minutos aquí en la zeta 101 y en todo el país muchísimas gracias a los dominicanos residentes en la ciudad de nueva york que mandaron 800 mensajes a propósito de que el comentario nuestro ayer algunos interpretando una cosa otros mirando otra pero bueno gracias por tomarse la molestia de escribir oye a propósito de esa situación alta gracia está llamando elías barrera corporan que es el vocero del consulado elías elías cómo estás aquí hasta alta gracia andrés fafa y un servidor domingo gracias tengo cuatro buenos amigos ahí en la zeta cómo están ustedes a sus órdenes el día cuál es la situación con el consulado y la queja que tienen algunos algunos residentes allá en migrantes emigrantes dominicanos sobre eso han llegado algunas informaciones aquí algunas las comentado alta gracia le hemos comentado todo cuál es la situación se mira domingo el pasaporte dominicano de que el consul carlos castillo llegó esta gestión no ha subido un solo un solo peso a ninguno de los servicios que hace el consulado el pasaporte dominicano vale siendo 35 dólares que ha pasado que la junta central electoral subió varios precios ejemplo el arte de nacimiento de 10 pesos la subió a 20 pesos y la cédula de la segunda pérdida 15 dólares entonces también la dirección de pasaporte tiene una caseta aquí que cobra directamente primera segunda y tercera pérdida es una penalidad la gente ha pensado que es un aumento que hace con su lado pero el consulado aquí tienes unos precios pasaportes que otros de cinco dólares del 2008 desde hace el 2008 pero en la lista que aparece en el ministerio de relaciones exteriores dice que son 60 dólares alta gracia es una página yo la cheque ayer la página es una página que tiene la cancillería como seis como diez años más diez años tiene esta página es la página actual de la de la cancillería pero es la página yo entre la página de la cancillería no te queda de chequear y tú quieres loco para que tú veas que el logo totalmente diferente a lo que tiene en la cancillería actualmente no pero no porque claro que la quiten de ahí entonces bueno pues entonces la inquietud que se ha provocado en la comunidad la ha provocado la misma cancillería y el día pues lo que lo que se señala respecto de que una cosa son los precios publicados y otras cosas son cuando por qué todo en efectivo y por qué en efectivo exclusivamente aquí también aquí tenemos un cajero automático y se puede pagar con tarjeta de débito una cosa aquí estamos diciendo que las remesas es el aporte gratis que hacen los dominicanos que están fuera del país y que el gobierno debía abaratarle a ellos el costo de sus documentos y darle estímulo porque no hay con qué agradecerle que manden siete mil millones de dólares y yo me extraño cuando cuesta tanto un pasaporte y hasta diez dólares cuando regresan al país son cosas irracionales que ahora le cargaron los diez dólares como si fueran turistas cuando regresan a gente que vive mandando millones y millones de dólares para acá para después gastarse por eso tenemos por eso el costo tiene desde el año dos mil ocho los precios los pasaportes estáticos está bien pero por qué tienen que subirle los costos como tú has dicho ni que por una pérdida y dos que es lo peor de todo cobrarle cuando ellos vienen aquí un derecho de entrada república no eso no lo sabe el día mire el día vuelvo y entro a la cancillería ahora mismo yo también estoy aquí y me sale la misma página ok voy a hablar con voy a hablar con la cancillería para que nuestra página del consulado es consulado raya de newyork.net ahí nosotros le vamos cualquier información y estamos en facebook en instagram y damos toda la información correcta y lo que nosotros cobramos en nuestra página lo que nosotros cobramos repite consulado raya consulado de raya newyork.net muy bien el día gracias muy amable gracias por la información gracias por su atención estamos siempre a su orden muy bien muy bien bueno eh vámonos para praga para praga vamos para praga pues sí porque yo creo que ya lo del consulado de newyork lo del consulado está claro ahora vamos vámonos para praga déjenme decirle ustedes con la vaina de praga yo le he dicho que yo tengo un amigo en pragariosto sosa valerio a mí no me entra que me vive mandando aquí trabajos porque tiene una columna de para recordar y no olvidar y eso me manda a decir dos veces me pone aquí cuál es el misterio para que tú me estés escondiendo a dónde que está nieve bueno él lo está buscando porque él él cree que manejar el personaje del año serían una irresponsabilidad de nosotros decir dónde está nieve hoy sí porque después en praga no lo dejan caminar tomándose fotos y cosas y le dañamos las vacaciones así que él quiere estar limpio tranquilo yo quiero compartir con ustedes el último envío que me hizo ese que me está preguntando por nieve como él está recordando ayer yo tuve que salir de aquí no pude leerlo y él me mandó el de ayer un día como hoy 17 de septiembre pero del año 1547 hace 470 años es decapitado el esclavo negro sebastián lemba calembo a lemba sebastián lemba diego de ocampo y la revuelta de los esclavos negros que participaron la gente ve el pico diego de ocampo es más corrigido sabe que diego de ocampo era un negro africano esclavo que se reveló aquí y ese es el mérito que yo le doy a ariosto que está tratando de que se recuerden hechos que uno lo trata y no le da importancia pues ese tipo que que me mande esos materiales tú sabes lo que llamar por teléfono de praga casa sí a las dos de la mañana sí pero él tiene él tiene que comprender a dónde que está nieve él tiene que comprender que nosotros tenemos que manejar eso con cierto cuidado no naturalmente claro porque el personaje del año y además son 30 mil dólares que él anda en efectivo pero está economizando bastante porque la señora esposa es bastante no ella es una persona bien organizada los maestros los maestros tienen fama de tacaño yo no he visto maestro botarate no 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 y tú sabes que ella no sólo ella es la que controla los profesores yo la fui allá a ver a la escuela porque llevé un nieto que tengo allá a la escuela y entonces la fui a visitar y ella tiene una función gerencial administrativa que no sólo un curso a bueno de muchas cosas se lo merece porque una yo excelente educadora yo decir lo envidio yo no lo niego no lo miedo yo tengo envidia honestamente envidia sana 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 pero envidia pero envidia a fin de cuentas ahora 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 no estar en praga ahora él podrá estar en praga pero no va a disfrutar de la de la picadera que nos mandó nuestros amigos nuestro amigo hoy que contiene entre otras es la prueba de que no tempran gana no es de la prueba porque si en vez de praga hubiera todo en praga en plaga arranca para acá arranca para acá porque tenemos camarones y demás equisites arranca para acá sorprende la vacación bueno no le da tiempo a coger vuelo de iberia en el que viene día rúa pero bueno bueno pero tú te imaginas nieve y día rúa en el mismo vuelo para acá bueno ahí hay un problema bueno no no hay problema porque nieve va a venir en la cola del avión y día rúa en el primer avión así eso es verdad eso es verdad nieve viene detrás de la última puerta así de desgraciada en la vida así es no de equilibrada de equilibrada no así de equilibrada de la vida pero nieve atrás en la cola y día rúa alante alante y con todo el equipo de servicio a su lado alante 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 bueno pero nos van a la picadera no va a rendir gracias a nuestro amigo polivio gracias a nuestro amigo polivio digo no va a rendir porque ni menos está no le podemos guardar no le podemos guardar otra cosa así que se dio como pero no se olviden que nieve como un coquito nieve de lo que manda eso nieve no 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 nieve si traigo yo trae nieve si trae andré trae nieve si trae fafa trae la nieve o sea si él está en pragana también él manda la mejor demostración de que él no está en pragana es que o que anuncian un aporte suculento para el refrigerio nuestro y él no se manda para acá si voy a estar en pragana viene para acá no deja pasar es en praga en praga que está el señor nieve el gobierno de la tarde bueno continúa continúa la zeta 101 con el gobierno de la tarde el ex director financiero de la onza dice que nunca conoció a júnior ramírez faustino rosario se declaró inocente de los cargos que se le impuntan en torno a la muerte del abogado y profesor universitario a preguntas de los periodistas sobre cuál es la verdad en torno al caso en el que le involucran rosario repuntó yo yo soy inocente que digan la verdad sobre el caso mío no tengo nada que ver con júnior ramírez argeni está fuera del país todavía vamos a ver quiénes están fuera del país en justicia argeni está fuera del país víctor díaz rubé está fuera del país quirinito está fuera del país hay fuera del mundo que ni tú ni se sabe dónde está desaparecer al venir está fuera del país esos son de corrupción porque hay mucho más por otros hechos no pero eso es un caso yo simbólico si eso es simbólico hay mucho más en una cantidad grande está el que el que mató al alanguasco así así me está diciendo a nepomuseno es el de la lengua y el del alanguasco está afuera está afuera el que mató al canillista al limpia vidrio limpia vidrio está afuera uno que mató a uno en mao y después un vídeo y lo mandó desde nueva york que se fue por ahí se fue sí mandó aquí estoy yo el matatán me lo maté estoy aquí no ellos saben que aquí no hay justicia que aquí no hay justicia ni que lo persiguen ni que lo pidan ni nada de esa vaina que todo es un relajo aquí es fácil salir pero traer es muy difícil argeni se dijo aquí en el gobierno de la tarde que lo de argeni era una estratagema que no tenía que contrario a lo que dijo su abogado que él venía para acá en cuántos días fue que dijo un par de días que vendría de una vez para acá porque es un caso que te involucra el poder involucra el poder o sea lo que ocurrió en en onza no fue un crimen común no no y lo hemos visto y lo estamos viendo hoy comenzó justamente el juicio la declaración a la que se refería domingo ahora es justamente que el tercer juzgado de instrucción del distrito nacional al que se apoderó ustedes recordarán después que hubo una impugnación por que el jurado el juzgado estaba en la zona de influencia de ribas sí claro y por lo tanto como era lógico se pretendió inmediatamente tratar de sacarlo de la zona de influencia y los abogados de júnior ramírez lo proclamar después se hizo la transferencia al tercer juzgado al distrito nacional y el juicio en formalidad comenzó se reanudó ayer las audiencias bueno se inició realmente hoy hoy es que se reinicio la realidad es que juicios como estos siempre están mediados por por los factores políticos y uno tiene temor de que lo que al final ocurra se convierta en puras volutas de humo como el caso de hoy hoy soy el caso de hoy soy que te hizo temblar a este país por lo dramático de del acontecimiento un suicidio en plena oficina frente al frente al palacio una carta desgarradora de un hombre con un nivel de desesperación puesto que en cierto sentido la propia suerte lo entrampó porque él tuvo la suerte de ganarse el concurso para joderse porque inmediatamente el tinglado mafioso que estaba instalado allí se apoderó de él como de muchos otros yo conversaba en estos días con un ingeniero no es que eso es una banda que funciona que la mayoría todos los jóvenes se ganan la obra se endeudan y después le venden la obra la obra ellos a un equipo que todo el mundo sabe que está ahí claro el único que no lo sabe el director de la visión exactamente entonces ese acontecimiento que tuvo esa repercusión ese impacto que estremeció la conciencia del país se diluyó porque los verdaderos culpables no fueron llevados a juicio fueron sacados del expediente es como la punta catalina que punta catalina no está en ningún expediente punta catalina todavía todavía están descarado que miren lo que estamos es decir estamos en un fondo que va a surgir del presupuesto de los dominicanos uno más va a surgir del presupuesto de los dominicanos para poder terminar la central de punta catalina y ese fondo uno entiende eso del presupuesto entonces sí pero ven acá pero cómo es posible que ustedes tengan ese descaro de a esta altura del juego con una demanda que le ha hecho de brest por setecientos cincuenta millones de dólares más a esta altura del juego venir que está casi perdida totalmente perdida porque no tienen fundamento eh los señalamientos contrarios a lo que pide o de brest puesto que esas modificaciones fueron reales y se hicieron y no hay ninguna discusión posible entonces cómo sabiendo ustedes que van a perder este caso que van a tener que pagarlo porque el bocón que está ahí ahora que así mismo ladró contra 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 eh la sonland sabe perfectamente que ahí no va a pasar nada que ellos van a tener que pagar los setecientos cincuenta millones de pesos de dólares y que no pueden obligar a o de brest porque o de brest no comienza punta catalina no comienza en en diciembre las pruebas podrán comenzar por eso lleva muchos meses más y si no llamemos a un experto llamemos a antonio al monte llamemos a varios de los expertos de los que conocen del asunto en consecuencia es casi una burla casi una burla a este país lo mismo que el programa de anoche de alicia ortega es una burla política porque los afanes por recaudar las persecuciones que se han establecido aquí para lograr recaudación lo que maguín está haciendo en la dirección general de impuestos internos esforzándose dónde termina dispendiado dónde se en estos casos de un miguel vargas que agarra una institución pública y la convierte en una fuente de actividad política y de muchas otras cosas más porque todo el mundo conoce su naturaleza la realidad es que es una burla un irrespeto a los contribuyentes al que paga los impuestos esto es una barbaridad lo que estamos viviendo en la república dominicana y lo peor de esto lo peor de esto es que la sociedad dominicana tiene poca conciencia de esto eso lo peor oye tiene y la sociedad dominicana en términos total lo de abajo lo del medio y lo de arriba por eso esto llega a donde llegue no asumiéndose al ser tan prolongado este comportamiento que sólo natural eso lo eso es terrible que la política se prostituyó tanto se ha prolongado esa prostitución tanto tiempo que la gente comienza a aceptar la política de esa manera a tal grado que mucho de lo que aspiran a un cargo es pensando en cómo ellos van a sacar de la teta del estado lo que ven sacar a otro e incluso hay financiamiento de campaña de gente que sólo tiene explicación como un negocio de que yo tengo seguro que van de robo claro entonces hay que recuperar la política el primer desafío es ese recuperar la política como servicio intransigente con el sentido de la política como negocio porque además de la campaña que hay que hacer para que la justicia imponga el orden hay que hacer también una campaña para que se recupere el sentido ético de la política pero los partidos tienen una responsabilidad muy grande y lo tienen por eso nadie lo quiere porque cuál es el tema mira la junta acaba de hacer un reglamento que establece en el de la ley de partido político que hay una pre campaña y una pre pre campaña o sea que nosotros vamos hasta un año en actividad política para escoger un candidato en propagandista entonces quién y con un límite con un con un número casi ilimitado casi ilimitado o sea estamos hablando de que un una candidatura presidencial implicaría una inversión de hasta mil millones de pesos entonces no es por desciente ni por comprometido ni por responsable que una gente va a optar por una candidatura es si tiene dinero porque con el esquema y la junta central electoral con ese reglamento que mandó y por eso tú va a haber lo que esté garantizando eso porque la junta no quiere pelear con nadie pero por eso tú va a haber cada vez más regidores síndicos y legisladores que son dueños de casa de juego o de rifa porque son los que mandejan el dinero con más regularidad y que pueden incluso hacer bacán. Y por eso tú tienes ahí tú tienes ahí en el Congreso gente que nunca ha pedido un turno. No, porque tú fue a eso que fueron. Tú entiendes, ahí hay gente que nunca ha pedido un turno y no lo va a pedir. Qué vaina. Cómo se ha degradado el ejercicio de la política. Bueno, aquí nos envolvimos en eso. Ahora no solamente no quieren imponer la degradación sino que quieren garantizar que el poder lo hereden los hijos para que continúen profundizando esto por séculos, séculos. Francis. El Gobierno de la Tarde. Ocho minutos completan las cuatro de la tarde aquí en la Z 101. Gracias mi amigo Polivio. Ese sí vale. Ese hombre sí vale. Nada de nieve. ¿Qué nieve? ¿Qué nieve? ¿Qué es, hombre? Ojalá y nunca venga de Praga. Oye, ojalá se quede en Prangana para que espero que en Praga. No, no, pero que le coja la Prangana allá en Praga para que no pueda regresar. Estoy en Polivio. En Polivio. y Fafa ni se diga. Mi amigo Fafa, caramba, ese es un hombre que vale. Vale lo que pesa. Bueno, vámonos con tu comentario, Fafa. Miren, yo hablaba ahorita cuando Domingo intervenía diciendo que ya hay valores sobre la política que son asumidos por la población al margen de su sentido ético. Porque la política ha sido una práctica evidente a la que tiene acceso cualquiera. No hay que tener ninguna especialidad ni formación. Usted tiene amigos o cuartos o descargos suficientes para servirle en lo que te pidan, lo que mandan. Y en función de eso ninguna actividad social es más abierta que la política ni más posiblemente rentable que la política. Esa deformación real de la política que ha destruido su sentido de que es el más grande servicio en la humanidad porque el político tiene que buscar el apoyo de la gente o se le impone a la gente para hacerse responsable de la vida. Y en la medida que se ha ido imponiendo la democracia que es la regular participación de los ciudadanos para recoger a sus dirigentes o de establecer las normas y respetarlas independientemente de la prostitución con esas cosas que se exhiben como muestras de desarrollo la política está demasiado prostituida pero demasiado metida en el alma de todo el mundo porque es una necesidad imprescindible a la que tú no puedes evadir. Ah bueno no hay tránsito ¿a quién tú le gritas con el desorden? Ah que hay mala educación ¿a quién tú le gritas? la organización la organización de las comunidades que se crearon Estado que se institucionalizaron aunque sea una formalidad y aunque las instituciones no sirvan fue una cosa imprescindible para asegurar la convivencia la lucha por la delicadeza y por la transparencia o por la justicia de las instituciones y su comportamiento es una batalla larga nosotros que hemos sido hijos de la colonización y de la dictadura y de las ocupaciones extranjeras tenemos un problema que es que la mayor parte de la gente cree que lo que vivimos es la política es más cuando tú sales criticando la actual ustedes critican porque no están y ustedes están ahí van a hacer lo mismo hasta esa concepción existe entonces nosotros estamos ante una realidad que tiene un contrapeso ahora que no existió nunca y el contrapeso es la conciencia de una parte de la población que gracias a la tecnología puede seguir lo que vive ocurriendo y pasando y que en tiempo real se informa de lo que ocurre y además de la valoración que eso que a él le espantó se produce porque oye las opiniones hay un espacio abierto para la formación la valoración y las comparaciones de la política este no es el mismo pueblo de hace cinco ni diez años porque esas cosas que antes parecían normal que nadie cuestionaba que se reproducían sin ningún problema pero nosotros vivimos la peor situación Trujillo desarrolló este país y lo concentró y lo administró se apropió y no respetaba a nadie era la ley por encima de todo 30 años tres generaciones formadas viendo ese comportamiento de la dictadura y después obvio una prolongación que reduciendo un poco los muertos pero con la misma actitud trujillista ha seguido reproduciéndose los niños que nacieron después del 61 los jóvenes no han tenido ninguna diferencia profunda con la que vivieron sus propios padres que no sea el matiz de que ahora tú puedes hablar y además de que puedes hablar te puedes mover sin tanto permiso ni exigencia pero en el fondo la política sigue adaptada a los tiempos comportándose igual yo quiero a la luz de esta convicción que tengo de la política referirme a esta población dominicana que ha desarrollado una cierta conciencia que comprende cuáles son sus derechos que sabe que tiene todo el reconocimiento institucional para reclamar lo que cree que le conviene a la luz de lo que la ley le reconoce que ha desarrollado por lo menos la comprensión que el mundo es una batalla ahora sin guerra decentemente pero una batalla que en la comunicación tuve la competencia que en el mercado hay una competencia una guerra económica en que cada quien quiere vender o que organiza para ganar cualquier servicio de que ya no hay actitudes gratis esa noción de la el impacto del aprovechamiento personal ha ido acompañando también de que la gente ha ido comprendiendo cuáles son sus derechos y aquí es que yo quiero hacer el énfasis señores yo patrociné una pequeña investigación y me encontré con un detalle a pesar de la multiplicación de medios de comunicación la tendencia para que se divulguen los hechos que ocurren están condicionados a que quien dirige el medio valore que le conviene o no no es verdad que hay un acceso para informar lo que pasa en todos los medios hay un problema de conveniencia que lo determina las redes es que han roto un poco ese monopolio porque han permitido que cualquiera que tiene un teléfono puede opinar y se expanden y esa misma situación de que la gente va recurriendo a las redes le va creando una noción de autonomía de que ya no depende de lo que le digan ni lo que le cuenten que él puede pensar y hacerse oír por otros hay un proceso de evolución en la conciencia ciudadana no es tanto todavía la gente pero está en crecimiento ese núcleo y en ese orden es que yo quiero hacer este llamado yo he insistido frente a los partidos de la oposición que volver al pueblo es el único camino para que ellos puedan volver al poder y cuando digo volver al pueblo es porque los partidos y las instituciones que quieren representar intereses parciales sean capaces de ayudar a que las demandas de la gente puedan organizarse y coordinarlas y hacerlas sentir usted sabe que el movimiento obrero está hecho una mierda y atomizado y relegado que el movimiento campesino no tiene participación en los desamparados del campo que antes eran los que nos representaban que las mujeres que han emergido como un problema de interés todavía no han podido conjugar una fuerza organizada para reclamar sus derechos y su respeto pero hay una conciencia que en los sectores como los trabajadores y los campesinos que ha estado decreciendo la importancia de la unidad en los sectores urbanos ha estado creciendo la conciencia de que solo valemos juntos y hay que hacer un esfuerzo porque la gente entienda que para hacerse reconocer para que le hagan caso para que no nos atropellen para que no nos engañen tienen que tratar de coordinarse a nivel de todas las áreas y la gente que convergen con ustedes lo mismo pasa en los barrios esto está lleno de instituciones que se crean a nombre de los barrios de un sector pero es con la intención de usar esa promoción para ellos promocionarse en la política es una actitud del oportunismo que ha dejado a la política y de lo que se trata ahora es de volver al pueblo para servirle porque la gente no vea que estamos organizando cuáles son los problemas del barrio y promoviéndolo entonces no tenga un respeto que no nos tiene hoy porque lo que tiene la reserva de saber que los políticos los usamos y que después que lo aprovechamos los olvidamos y que si volvemos a ello con una criteria aquí en Telar creyendo que cualquier reparto de lo que conseguimos por lo que ellos nos facilitaron resuelve el problema de la deuda que uno siente que tiene con el pueblo no parte de que cambie la política tiene que ver con que cambie la población con que sea capaz de organizarse en cualquier comunidad para levantar sus intereses y buscar apoyo en los otros en una ofensiva de organización auténticamente popular y los partidos que no entiendan eso los que quieran seguir usando la relación con la gente para aprovecharlo para ellos postularse para traerlo y que la gente le sirva a ellos en su promoción los que sigan en ese camino hay que sepultarlo porque el problema de hoy impone que los políticos vayan a servir a la base ayuden a que la gente reconozca su problema lo organice y lo coordine y los propios políticos ayuden a que se divulgue solo si producimos esa modificación en la relación de los políticos y el pueblo podemos comenzar a superar el problema de que la política usa a la gente para adquirir recursos a nivel personal sin importarle coño la consecuencia de su conducta individualista el desafío pues de la política hoy es de verdad volver al pueblo o volver a las instituciones a mi fue a visitarme hace dos días el mayor general Taveras de la policía que aspira a otra vez ser jefe de la asociación de los veteranos de la policía y yo me senté con él y tú tienes una idea de lo que tú le ofreces a ellos tú quieres siempre que le apoyen y me entregó un paquete de ideas en programa claro en lo que él quiere convertir esa organización en ser la defensora real de todos los veteranos en relacionarse bien con las fuerzas armadas y canalizar la demanda que ellos no pueden hacer en crear una institución que se vincule con la población en ayudar hasta en organizar la participación de la población para autodefenderse es decir cambiando el chucho para convertir la experiencia de los veteranos en un mecanismo de relación con la gente de asistencia y relación con las instituciones de donde ellos vienen y sobre todo en colaboradores para afirmar un ambiente de convivencia posible yo los saludé y les decía ese es el espíritu que hay que promover y en función de eso es una muestra yo quiero ver a los maestros ahora también como me ofrecía él no es la batalla porque yo quiero llegar porque hay muchos millones de pesos en disposición de la asociación de los maestros sino de verdad para pelear por mejorar la calidad de la educación para seguir defendiendo el derecho del mejoramiento de la vida de los que trabajan en la educación para que esta sea actualizada y además para no querer monopolizar ese medio con el fin de aprovechar los recursos con la menor necesidad de repartir no tienen que dar un ejemplo ahora que van rumbo a unas elecciones yo no quisiera ver y se lo decía en público y en privado que el partido en que yo pertenezco el partido revolucionario moderno tiene dos propuestas para aspirar a dirigir la organización de los maestros eso no puede ser ese partido no puede permitir que vayan dos planchas y no solo eso que debe ayudar a que se constituya una plancha unitaria con claridad del servicio que debe levantar como norma incorporando a las otras gentes de la oposición como yo justifico que un partido que está luchando por el poder sea indiferente a que sus tropas a que sus bases actúe cada quien por su cuenta en una forma tal que usted no puede defenderlo porque usted sabe que es indefendible las razones por las que no quieren entenderse entonces la modificación de la política es un desafío un desafío a fondo que en la medida en que avanzamos a unas elecciones hay que impulsar yo creo entonces frente a esta realidad que es la que a mí me perturba que hay mucha gente seria que mira la política y no quiere comprometerse yo le digo métase ayude a organizar a la gente porque esto no se puede purificar solo con la prédica hay que dar un paso al frente y todo el que entienda que hay que mejorar la política debe buscar un espacio de la participación ahí está la marcha verde que ha dado una muestra inmensa y positiva y así como la marcha verde reunió a mucha gente hay otros temas que pueden reunir parte de la población y comenzar a instaurar el camino de que la política debe ser servicio y que no debe seguir siendo negocio el gobierno de la tarde este es el gobierno de la tarde son las 4 10 minutos 4 10 minutos aquí en la Z 101 y en todo el país don andrés l mateo muchísimas gracias ayer hubo una rueda de prensa muy curiosa de dos funcionarios del gobierno que manejan los asuntos concernientes a la energía en la república dominicana el flamante director ejecutivo de punta catalina y rubén jiménez bichara dijeron que habían afinado todo lo relativo a la terminación del emporio de esa de ese gigante elefante blanco que se llama punta catalina y que con dinero del presupuesto nacional iban a empujar la terminación de la obra que tiene ya casi dos años de atraso y que ha requerido una enorme cantidad de sacrificios para este país primero porque el gobierno ha destinado todo el esfuerzo de recaudación que la nación ha podido generar para el pago de este elefante blanco segundo porque es un monumento a la corrupción un monumento a la corrupción históricamente nosotros no hemos tenido en la larga historia de la corrupción de este país una referencia tan concreta que tenga tal nivel de acumulación originaria que pueda producir tantas posibilidades de la corrupción que hasta con esta propia rueda de prensa nos terminan sorprendiendo porque no hay ningún respeto por el contribuyente porque no hay ningún respeto por el sufrimiento de este país de toda la baja de los combustibles a nivel mundial el único país del mundo nosotros lo hemos repetido muchas veces aquí en el gobierno de la tarde el único país del mundo que no pudo disfrutar de un incremento de su estado de bienestar derivado de esta baja de los combustibles a nivel mundial fue la república dominicana porque el presidente Danilo Medina dedicó todo el excedente que se producía por la rebaja de esos precios para sustentar la construcción de Punta Catalina una vez que se produjo en Brasil todos los acontecimientos que conocemos desde Lava Jato hasta Odebrecht con toda la variable de corrupción que implicó ese sacudimiento del estado brasileño los hospitales públicos aquí todo ese padecimiento todo ese dolor toda esa tortura que le impusieron a la nación dominicana estuvo destinada a construir Punta Catalina porque era el proyecto del presidente Medina porque es el monumento a la corrupción al que tendremos que históricamente referirnos en este país porque la verdad es que uno ni siquiera se imaginaba que hubiera tanta disposición para tratar de levantar un elefante blanco que lo veremos con nuestros propios ojos porque eso no va a tardar mucho tan pronto se eche a andar Punta Catalina no va a significar desde el punto de vista de la inversión que se ha concretado en ella ni siquiera un aliento un suspiro en el estado del bienestar de los dominicanos todo lo contrario lo que viene va a ser una venta rápida de Punta Catalina a un precio ridículo en relación con el precio que nadie sabrá realmente cuánto costó porque como el metro de Diandino Peña Punta Catalina no tiene presupuesto nadie sabe cuánto está realmente costando si le sumamos el precio de la corrupción rampante que soterradamente la llevó a hacer la obra privilegiada del presidente de la república en la rueda de prensa se acordó crear anunciaron la creación de un fondo con recursos del presupuesto un fondo que requerirá de unos 336 millones de dólares que se irán desembolsando según se requiera y señalan que ese fondo que fue una solución de acuerdo con esa figura inefable de Jaime Aristi Scuder que fue un acuerdo que firmó el gobierno con el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella como un mecanismo para asegurar que el proceso de arbitraje que se dirime en una corte de Nueva York entre las partes no afecte la finalización de la planta vale decir que la la razón el motivo el objetivo de este acuerdo y de la creación de estos fondos provenientes del presupuesto de los contribuyentes de los que pagamos impuestos en este país está destinado a garantizar que finalmente la planta se termine lo segundo era que si el gobierno gana el arbitraje el consorcio deberá pagar los 336 millones que el gobierno está aportando para la creación de este fondo por la vía presupuestaria por supuesto pero que si pierde además del monto del fondo Odebrecht deberá pagar y Odebrecht y el consorcio Ted Nimón Estrella los 708 millones que ese conglomerado a cargo de la construcción de la planta le ha reclamado al gobierno en cortes internacionales yo voy a hacerle algunas preguntas a los que participaron ayer en el circo de la rueda de prensa y al país para que el país sepa cómo es que se mueven estos camaleones que están dirigiendo hace tiempo la cosa pública la primera pregunta y si ese es el acuerdo ¿por qué los 336 millones de dólares no se aportan por partes iguales? Vale decir si es un acuerdo que apuesta a un riesgo previsible en razón de que hay un compromiso contractual para terminar esa obra y el gobierno lo ha mantenido ¿por qué los 336 los 336 millones de dólares no se aportan mitad y mitad en razón de lo que se pretende? Lo segundo si los recursos del fondo se pagarán contra la ejecución de la obra ¿por qué se liga la resolución del arbitraje al pago paulatino de las cubicaciones? La resolución del arbitraje debería ser un elemento completamente separado del proceso de finalización de la obra que ya es parte de un contrato que se está ejecutando y por lo tanto no hay por qué ligarla no hay ninguna razón ni jurídica ni lógica que lo explique tercero y si los 336 millones son para la terminación de la obra ¿por qué diablo debe Odebrecht pagar esa misma cantidad? o sea los 336 millones y además los 750 millones de dólares si los 336 millones se supone que son solo la finalización de la obra y están ya contenidos en el contrato originario lo cuarto es cómo no deducir de lo anteriormente señalado que el gobierno sabe que va a perder el litigio internacional es muy lógico si se plantea el presupuesto de que los 336 millones son para la terminación de la obra y de que los 750 millones obedecen a la demanda es lógico que lo que se planteó en la primera pregunta se desprende de manera lógica natural es una conciencia que el gobierno tiene de que va a perder el litigio internacional que se está en este momento llevando a cabo en los Estados Unidos quinto los funcionarios que hablaron en la rueda de prensa mencionaron que la creación del fondo fue un acuerdo con Odebrecht cuáles son las responsabilidades de Odebrecht que antes no estuvieron en el contrato anterior que no estuvieron en el contrato anterior cuáles Odebrecht hizo un contrato y era para terminar una obra por lo tanto es un acuerdo el que crea el fondo de los 336 millones de dólares que no tiene ninguna justificación racional porque el deber el cumplimiento del contrato que ha reconocido el gobierno pese a que Odebrecht es una empresa mafiosa que ha declarado que sobornó funcionarios en este país que ha sido condenada internacionalmente ¿por qué entonces no concebir que si el gobierno le ha hecho todas esas concesiones para que siga operando en la República Dominicana no vaya a respetar los términos del contrato vigente a pesar de todos los reparos que hay contra esa empresa mafiosa que corrompió hasta el tuétano al gobierno dominicano no significa la creación de este fondo como pregunta sexta a los que hicieron la rueda de prensa ayer no significa la creación de este fondo la admisión vergonzante de la demanda de Odebrecht por 750 millones de dólares no es una anticipación en virtud de lo que ellos prevén que va a ocurrir en los tribunales a la admisión de que Odebrecht tiene razón cuando reclama 750 millones de pesos más de obras que no habían sido concebidas en el contrato y que por lo tanto los 336 millones son para que pueda Odebrecht terminar de acuerdo con lo contractuado con lo contratado la punta catalina pero que los 750 millones que se podría desembolsillar Odebrecht si el juicio le favorece son la admisión en consecuencia de que el gobierno sabe que va a perder en las cortes norteamericanas la pregunta 7 se cae de la mata no es el país un rehén de Odebrecht por la complicidad de la corrupción del gobierno en los múltiples contratos con que fueron beneficiados no revela este contrato que el país es un rehén un prisionero que el país está cautivo de toda la corrupción generalizada de este gobierno que Odebrecht conoce al dedillo que vincula a las más altas autoridades de este país no es por eso que se hace este acuerdo no está implícitamente contenida la realidad de concebirse como un rehén el estado dominicano de esa empresa mafiosa a nivel mundial y por último no es esta jugada otra trama para ocultar la verdad del mayor fracaso de Danilo Medina que se concreta ciertamente en Punta Catalina la obra cumbre de la corrupción histórica del país porque oiganme bien los dominicanos que escuchan el gobierno de la tarde ahora oiganme bien Punta Catalina es un fracaso moral histórico pero también va a ser un fracaso como empresa no se va a poder sostener el gobierno tiene ayer mismo hizo circular filtrándola la versión de que tiene compradores del 49% de la propiedad de Punta Catalina y debieran venderla muy rápidamente porque lo cierto es que la sobrevaloración de Punta Catalina en algún momento va a ser objeto del análisis que ahora las autoridades secuestradas la justicia esa justicia totalmente maniatada que tenemos en este país no lo permiten y hay modelos hay ejemplos de referencias inmediatas como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora mismo en México que se está terminando una planta similar a Punta Catalina por menos del costo por menos de la mitad de lo que cuesta Punta Catalina menos de la cuarta parte menos de la cuarta parte está construyendo una planta generadora de ochocientos cincuenta megavatios por quinientos millones de dólares exactamente por lo tanto algún día discutiremos esto algún día hablaremos a plenitud con la verdad no con la manipulación lo que realmente significa este anuncio de nada más y nada menos que ese turpén de Jaime Aristi Escudero El Gobierno de la Tarde Bueno continuamos continuamos aquí en la Z101 son las 4.30 minutos 4.30 minutos aquí en la Z101 y en todo el país Doña Altagracia Salazar Yo quiero hacer un comentario que me van a decir que es un comentario light para una señora como yo pero creo que es propicio de vez en cuando soltar la dureza de la podredumbre nacional para celebrar algunas cosas dentro de media hora empieza la celebración del cumpleaños setenta y cinco de Fefita la Grande Oh caramba la vieja Fefa la vieja Fefa felicidad y yo creo que hay que saludar el cumpleaños setenta y cinco de Fefita la Grande porque Fefita la Grande es una mujer auténtica que se ha dado el lujo de hacer con su vida lo que le ha parecido y de paso celebrarlo pero además de ser una mujer auténtica que se ha podido dar el lujo de hacer lo que le ha dado la gana la vieja Fefa se ha impuesto a una sociedad farsante conservadora que menosprecia a las mujeres que logran éxito por mérito propio y que menosprecia aún más a quienes tienen origen rural y no reniegan de ello yo le digo a mis estudiantes que desde el inicio de la república desde nuestro primer presidente hemos vivido el imperio de las formas y ese imperio de las formas los rompe Fefita la Grande todos los días por la manera en que se viste por la manera en que se arregla por la manera en que ella actúa sin pensar en los demás yo no sé si la Fefa piensa lo que pienso yo pero República Dominicana es un país cuyo primer presidente el mentado Pedro Santana era un atero del Ceibo que venía con su peonada descalza y que era esa peonada descalza la que a golpe de machete y lanza peleó las primeras guerras independentistas desde que ese señor pudo se terció el título de marqués y se sintió parte de la realeza y de alguna manera eso es lo que no ha impuesto el ejercicio de la vida pública en la República Dominicana que dice el doctor Francisco Moscoso Puello en su libro Navarijo dice el doctor Moscoso Puello que la capital no eran más que cuatro o cinco cuadras donde vivía una élite que se apropiaba del estado para dirigir el resto del país y uno mira la historia de la que hoy siento que la vieja fefa es un símbolo de ruptura y desde el título de marqués para Santana o el frac de Buenaventura va pasando por los bicornios de Lilis y de Trujillo y el chaqué de Balaguer hasta los hasta hasta los chalecos del PRD 1978 y los mocacines marrón y los sacos verdes y los espejuelos cartier del primer la primera ola de gobierno del PLD aquí los gobiernos imponen hasta la moda imponen la moda en función de un conservadurismo que uno no acaba de entender porque a nadie se le ha ocurrido todavía en la República Dominicana de este tiempo recordar que vivimos en el trópico que hace calor que la temperatura media de la isla es 32 grados celsius el año entero porque hay que preservar las formas y quien rompe la forma entra en desgracia no importa que quienes guarden las formas se roben el país por eso nosotros tenemos un protocolo en el congreso de negro de blanco o de gris que todo el mundo cumple a cabalidad y somos felices viendo ese congreso ensacao sofocado apertrechado de caras adustas cuando todos sabemos que son en parte una sarta de ladrones entonces yo creo que hay que saludar la vida y los 75 años de la vieja fefa por romper esos esquemas a golpe de acordeón por romper incluso los esquemas de la edad que nos condenan a que por pasar de 5 o 6 o en su caso haber llegado a las 7 décadas y media la gente considerar que su puesto es quizás la mecedora muchísimas gracias a Fefita la Grande por hacernos superar esta sociedad farsante una sociedad que reniega de sus orígenes una sociedad que quiere olvidar ese componente afro y que anda buscando una hispanidad que se perdió en la memoria muchísimas gracias a la vieja fefa por ser auténtica muchísimas gracias a Fefita la Grande por haber mantenido su criterio propio en un país donde en el último carnaval prohibieron hasta los guloyes porque este país es así porque este país no quiere verse ni pobre ni negro ni viejo todo eso es pecado en un país donde cuando uno busca las enciclopedias del mundo dice el 85 por ciento de la población es negra o mulata y si lo busca ahora le van a decir el 60 por ciento de la población tiene más de 50 años porque ahora somos pobres negros mulatos y viejos el gobierno de la tarde el 18 ella dice que de muy joven que aprendió a tocar cordeón aunque algunos de nosotros la conocimos adulta ella empezó a tocar desde la adolescencia desde la adolescencia que estamos hablando de 60 años 60 años hay personajes así en la historia personajes que son ellos mismos un escándalo y que derriban las convenciones que hacen de de su propia forma de vivir y de expresarse un modo particular de confrontación porque ese es un punto de vista que nadie ve la forma de vestir el hecho de que ella no es el estereotipo común de mujeres exitosas ni siquiera en el ámbito artístico donde hay muchas libertades y muchas cosas ella es una mujer de ruptura de ruptura exacto es una es un personaje de ruptura pero es un personaje de ruptura que sin embargo logra capturar una esencia la esencia de la identidad está en Cefita Cefita es la expresión de una forma muy concreta del ser dominicano alegre desenfadado que dice las cosas sobre la base de un tipo de sapiencia y de sabiduría centrada en la experiencia en lo popular es un personaje de verdad que si son ellos ese tipo de personajes los que hacen la historia de verdad y ahí hay también una gran capacidad en el marco de esa vocación de ruptura hay una gran capacidad en el caso de ella de inserción en lo nuevo en el ambiente nuevo porque Cefita no solamente es un personaje de de la época o de la gente de su época también es un personaje de la gente de esta época en virtud de que se convierte en símbolo del interés también de los jóvenes o sea Cefita es tanto despierta tanta atención en los mayores como en los más jóvenes por esa justamente por la vocación de romper paradigmas o romper modelos que es un elemento esencialmente de la juventud ¿verdad? el viejo conservador pero lo que pasa con la ruptura es que la ruptura siempre conlleva un componente del pasado la ruptura en esencia hay desafío al pasado y al mismo tiempo preconiza el futuro y esa es la cualidad esencial de la ruptura por eso Cefita se integra como una yo conocí y ahora esto parece un chiste pero yo conocí a un dominicano ahora no recuerdo ni siquiera como se llama que llevaba a Cefita a Francia a unos conciertos de jazz de jazz sin juego y yo hasta me reía y esos franceses se volvían locos con ella claro y de alguna manera llevaba una música tropical que ella montaba porque ella hace magníficos solos así sobre de acordeón que no es común para un francés quizá para un alemán sí o para un suizo pero de todas maneras era la originalidad y el espíritu de ruptura y la enorme alegría y la responsabilidad de Cefita la Grande yo creo que hay que cantarla todos los días todos todos los días señor llevamos un abrazo a Cefita la Grande de aquí desde el gobierno de la tarde así es Navarro designó su coordinador de campaña se va a tirar por fin sí el amigo Miguel Medina señores es el jefe de campaña los dos ministros que han manejado el 4% están en la calle en la calle sí te fijas mira pura coincidencia sí puede ser pura coincidencia puede ser pura coincidencia en el caso de Navarro porque yo percibo que Navarro no quiere no quería pero Danilo lo sentó lo que dice la carretera no me lo crean a mí no me lo crean a mí dice la carretera que Danilo lo sentó y le dijo tienen que tirarse sí eso sí la primera reunión y él escogió quién se tiraba lo que yo no sé por qué hay alguna gente que se quedaron fuera sí bueno hay gente que se quedaron fuera porque estaban dentro temo por ejemplo bueno temo por ejemplo no pero en el caso de Navarro el que definía un nivel de aceptación curioso probablemente no muy explicable porque no ha hecho carrera proselitista no no incluso su carrera política muy nueva muy nueva temo siempre se vio como un tecnócrata pero temo se vio como el tercer hombre del tripo de aquel sí se vio como que bueno va a Leonel va a Danilo y después él después como que las cosas han ocurrido y le han dado en el estómago lo han privado lo han obligado a mirar hacia abajo pero en el caso de Navarro su imagen ha sido muy bien vendida tiene tasa de rechazo prácticamente cero no es como el otro ministro de educación el otro ministro del 4% va de retro sí su familia incluso ha sido involucrada en situaciones no muy agradables para su imagen con sus hijos y esas cosas pero en el caso de Navarro ha mantenido la familia lejos del activismo político y bueno pero Navarro además es un hombre muy joven muy joven sí muy joven la información tomada un poquito por sorpresa su armador de comunicación convertido en el armador político ahora Miguel va a pasar a trabajo porque Miguel no conoce el tigreaje del PLD él sabe de comunicación pero no es de tigreaje bueno espérate que no es lo mismo Miguelito ahora una vez oye tanta gracia una vez le dice Felucho a Danilo Danilo pero tú no sabías ese discurso cuando definía su primera aspiración interna a la presidencia cuando no la conocían allí no la conocían sus aspiraciones habla con Felucho y a Lucio le dice eso y Danilo le dijo aprenderé Felucho aprenderé y mira donde está luchando por un tercer periodo pero uno se pregunta todos estos candidatos que están en en la pista porque es en la pista que lo pusieron ¿no? hay diferencias por ejemplo ¿por qué no está Temo? yo decía ahorita bueno Temo no está porque estaba adentro es decir estaba focalizado con lo de Odebrecht etcétera pero además Temo tenía otro factor por ejemplo si tú hablas de Reinaldo Pared Pérez y tú te das cuenta que Reinaldo lo que aspire Reinaldo está tocando el piano de oído aunque Temo toca un guayo tocaba un guayo pero era un guayo la guira era un guayo tocaba un guayo un guayo como guira pero Reinaldo toca el piano de oído no tiene estructura no tiene simpatías y cuenta por eso se llama tocar el piano de oído con que le van a transferir la militancia lo van a endosar que lo van a endosar y en consecuencia las estrategias están equivocadas por eso ya hoy día nadie gana elecciones tocando el piano de oído hubo una época en que sí en que los partidos salían corriendo a buscar candidatos que eran de que personalidades en la historia de las elecciones de la UAS por ejemplo hay casos famosísimos como el de Antonio Rosario que Antonio Rosario jamás en su vida pensó que iba a ser rector pero en un tranque del claustro salió no lo fueron a buscar y estaba en en pijama en su finca de moca estaba en pijama en su finca de moca porque porque entonces se requerían personalidades y cosas para ahora no el la cámara de diputados está llena de tigres de tigres ahí eso es un tigreaje mientras más degradado más preminente mientras más degradado hasta presidentes llegan eso es así así es pero antes se salía a buscar personalidades porque se tocaba el piano de oído mucha gente se dejaba ver y vaina pero solo apostando a su personalidad a la trascendencia que tenían o a la ascendencia en muchos casos que tenían en la vida social pero en el caso de los que están en la pista dentro del PLD con excepción por supuesto de Leonel Fernández de Danilo Medina no hablo porque tiene un impedimento constitucional y por lo tanto no lo voy a poner en la pista pero los que están en la pista dentro del PLD hay gente que lo que está tocando el piano de oído que lo que quiere es como que al final lo endose y eso se ve poco probable así es bueno mucha gente ha dicho con demasiada frecuencia que en República Dominicana vivimos de espalda la realidad y una de las realidades apabullantes que nosotros tenemos es nuestra condición de ser un país en la ruta de los huracanes en el verano cuando el verano adquiere cuerpo nosotros nos convertimos en un país ha negado con mucha frecuencia y alguna vez visitado por la tragedia y eso hace que nosotros por ejemplo seamos presos o presas con mucha frecuencia del dengue y con el nivel de imprevisión que tiene el sistema de salud dominicano ¿cuál sistema? o el si tiene razón el aparato de vencijado el aparato de vencijado de salud o el espacio para la corrupción que se ha instalado y se le ha dado nombre de salud pública en República Dominicana siempre somos de los campeones en el Caribe por el número de muertes por dengue o por la estopirosis o por cualquier enfermedad que sea consecuencia de la acumulación inusitada de agua y el manejo inapropiado de esta pero hay un problema gravísimo y es el de la basura el de los desechos sólidos la basura o el manejo de desechos sólidos ha sido asaltada por una de las tantas mafias que viven en el estado dominicano que conviven con el estado dominicano y hay una conciencia tan hacendrada de la existencia de la mafia de la basura que muchos síndicos muchos muchos alcaldes inmediatamente son electos a lo que se dedican es a conformar la estructura que manejará la basura de su demarcación para ello quedarse con una parte del dinero que debe invertir el municipio en el manejo de los desechos sólidos y se va agravando el tema en en los municipios es más hay situaciones paradigmáticas la de santo domingo este y el propio distrito nacional que en una época los alcaldes síndicos se llamaban al terminar terminaban su gestión con los municipios convertidos en vertederos el caso de domingo batista en santo domingo este el caso de johnny ventura en el distrito nacional porque al final como ya no tenían capacidad para pagar en el futuro y las empresas recolectoras de basura sabían que tenían que pagarle soborno al entrante dejaban de servir y aquí vivíamos en esa batahola pero ahora el gran santo domingo está lleno de basura por una razón simple simple las aguas reducen la capacidad de recolección de las compañías las compañías siguen cobrando lo mismo pero la basura se va acumulando en los municipios y porque la compañía siguen cobrando lo mismo o porque la basura llega más pesada al vertedero de duquesa y por tanto esa basura paga más pero ellos recogen menos y algo más importante los alcaldes no pueden presionar las compañías recolectoras de basura porque el hecho de que sean beneficiarios de esta actividad comercial lo le impide ser fiscalizadora o fiscalizadores de los contratos que norman esta importante actividad para el ornato y la salud de los habitantes del gran santo domingo y así se construye otro espacio en el que el ciudadano es víctima permanente de la vocación de corrupción del funcionario público Francis el gobierno de la tarde cinco de la tarde bienvenidos a este gobierno de la tarde una segunda tanda compuesta por Yulisa Céspedes Eddie Alcántara Felipe Romero José Luis Mendoza y una servidora Rosa Encarnación para nosotros siempre es un privilegio compartir con ustedes ya hoy estamos a 18 de septiembre recordarles que también podemos hacer contacto a través de ZTV nuestro canal de YouTube en las redes sociales también estamos en Instagram con Z rayita bajo digital mientras que en Twitter y Facebook Z101.com importante que usted con solo un clip puede acceder a una fuente de información riquísima en Z101 digital.com hoy asociaciones de mujeres llaman una movilización nacional en contra de los precios de los combustibles otra información que usted puede ampliar entrando a nuestro portal es la que se ha generado alrededor de la Cámara de Diputados que han rechazado por duodécima vez investigar los pagos a Joao Santana Buenas tardes equipo Buenas tardes Julissa Buenas tardes Rosa Buenas tardes al país Buenas tardes al prófugo Control Master Saludos compañeros Buenas tardes Buenas tardes al país Buenas tardes Rosa Encarnación Yulissa Céspedes Buenas tardes Don Edio Antonio Alcántara y Castillo Buenas tardes Don José Luis Mendoza y en los controles a Don Francis Villalona y Buenas tardes al país que es a que nosotros debemos en este sub gobierno de la tarde un programa plural plural no es tú sabes que el plural lleva a eso tú tienes cara como que de que cobró hoy tú entraste por ahí riendo de que cobré 18 de que cobré Felipe no tiene que ver con eso Felipe cobra los 1 los 2 los 3 los 4 ya no le queda un chele si cobró el 15 entradas plurales plurales ¿a usted le queda Felipe? de que cobré cobré me voy a callar y quiero que miren señores buenas tardes José Luis buenas tardes hermano esta gente lo que está en cualquier cosa menos en esto se reducen a 6 las provincias en alerta va a continuar lloviendo sobre todo en el término del día de hoy tarde y noche se anunció me gustó esa lluvia de esta madrugada miren la disfruté que placer wow usted vio buenas tardes al país José Luis Felipe Rosa que bueno que nos toca una oportunidad más de nosotros compartir verbalmente con la gente de hablar de cosas interesantes de agarrar los micrófonos porque necesitan medicina etcétera saludos a todo el país hoy tenemos una nueva oportunidad de hacer muchas cosas eso me acuerda Felipe miren miren señores lo que me dice mi profesor suero digo que mi profesor porque obviamente es un maestro de maestro entonces uno tiene que darle seguimiento miren lo que dice el doctor Jorge Suero no dice ahora que se habla de la designación de nuevos jueces eso fue un tweet que lo colocó ahorita vuelvo a recordar lo que el juez Rodolfo Piza escalante nos dijo en una ocasión a raíz de la designación de la suprema corte de justicia designada en el año 1997 quien le dijo el señor el juez Piza escalante a el señor Suero Isa el primer deber que tiene el juez es ser ingrato con aquel a quien le debe la posición y el sabe porque lo dice eso es correcto entonces no no que tan ingrato fue el magistrado Suero Isa no no yo no estoy hablando de porque yo tengo un concepto de la gratitud y la gratitud no implica en compromiso porque yo lo que creo es que lo que tú tienes que diferenciar lo que son los compromisos espurios que tú puedas asumir en un momento determinado que tan independiente fue el magistrado Suero Isa cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia pero yo yo lo que quiero no te lo va a responder yo diría que hasta la Sunland se manejó esa fue no fue la primera camada del poder político en las altas yo diría que cuando arrancó arrancó bien me parece pero lo que yo me refiero al concepto de gratitud porque yo lo que tengo la gratitud es una virtud cívica una virtud ciudadana y obviamente que lo que no entiendo es el concepto de gratitud porque una cosa es ser un sucubo de un poder determinado y que por el hecho de que un poder te haya nombrado a ti ahí tú dejas que responder a todos los intereses de ese poder y otra cosa es el concepto de gratitud bueno lo que ha sido la práctica es lo primero porque la gratitud la gratitud o la ingratitud va mucho más al lejos quiero que te cuente una historia de lo que pasó con Subero Isa porque él lo dice porque él aspiraba a la presidencia no cuando Subero Isa él no le repudió cuando Subero Isa le hizo sala a unos senadores que cuando lo llevaron donde el presidente de turno en ese momento cuando se iba a escoger el consejo nacional de la magistratura y se quedó en la jipeta de esos senadores por cuatro horas tres horas y pico en un parqueo y él lo sabe yo le digo a ustedes ahorita quiénes eran los senadores al que le hizo sala y duró siete días visitándole pisado cuando querían felicitarlo o lo llamaron dijo que si querían verlo o felicitarlo que fueran a su despacho después que fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia y él lo sabe que lo que yo estoy diciendo por eso cuando él dice eso él va a tono con su situación con lo que es así que si él aspira el que tiene la posibilidad de designar a su heroísa sabe que miren como es que se compró pero lo que yo digo es que el tema de la gratitud es una cosa y ser sucubo es otra yo lo que creo como que él como que no es mal interpretó al mismo Leónel Fernández porque yo lo que no entiendo es el concepto de la gratitud porque si Yulisa a mí me hace un favor yo debo de estar agradecido eternamente del favor o la oportunidad que Yulisa a mí me dio ahora una cosa es que Yulisa me proponga a mí como juez de la Suprema Corte de Justicia o Presidente de la Suprema Corte de Justicia y otra cosa es que Yulisa piense que me va a llevar a mí a la ilegalidad a cometer una serie de actos indecorosos porque ella me llevó a mí a mí pero no nos hagamos los ingenuos son dos cosas totalmente diferentes no nos hagamos los ingenuos Felipe no hay que ir tan lejos en un país mira la frase viene precisamente de un juez italiano un país al que suele discutirse pese a su condición de país del primer mundo y miembro de la Unión Europea y hasta hace poco séptimo octavo economía del mundo se le suele generalmente colocar como uno de los países donde la institucionalidad sobre todo en el término de la justicia ha sido la más débil en ese continente no es casualidad que se hayan dado todos esos problemas de la ralentización de los procesos de la mafia una vez que hizo Berlusconi tomar 100.000 procesos que tenían una cantidad de X de tiempo y pasarlos todos al vapor en fin esa frase tiene mucho sentido en países donde las instituciones son débiles porque por algo el poder político se entusiasma tanto en nombrar gente en el poder judicial pero es que una cosa no tiene que ver con eso claro que lo tiene que ver es que yo lo que no entiendo esto es Disneylandia hoy es que yo lo que no entiendo no es Disneylandia esto es República Dominicana y yo lo que no entiendo es la definición porque yo lo que estoy en el tema es en el término la definición de ese concepto en un país como este yo permíteme diferir de José Luis porque no sé de que forma no sé de que forma escúchame Felipe no sé de que forma o cual es el mecanismo que utilizaban para designar a los jueces en donde de donde en Italia o sea yo no sé ahora yo estoy seguro que no como se designan aquí seguro 100% y ahí como no se designan como en la República Dominicana entonces el juez que pone lo ponen por el mérito y por eso no tienen que agradecerle a nadie la frase cabe pero un país como este donde el poder político lo controla todo hasta la composición de quienes tienen la facultad de designarlo a ellos hablar de que hay que ser en gratitud es descalificar de descartarse yo soy don Dílo Medina no pensar en él el espíritu de la frase es que el juez no tiene que ser agradecido al que lo pone en el sentido y todo el mundo lo sabe hasta el hijo mío de 5 años que no está escuchando seguro en el sentido de que no puede a partir de dejar influenciar sus decisiones a partir de quien me puso no 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 eso está claro la gratitud yo insisto eso no implica de que tú no tenga un nivel de gratitud con la persona que te da la oportunidad lo que tú no puedes una cosa es esa y otra cosa son los compromisos sepurios que tú puedes tener con esa persona a partir de la designación de tu puesto porque yo voy a poner el mejor ejemplo ahora mismo que está ocurriendo en Estados Unidos con la designación de con el conflicto que hay entre el fiscal entre perdón entre entre el ex director del FBI y Donald Trump ¿por qué hay que darle la gracia al que se ponga en situación de evaluar de méritos escúchame yo no te estoy hablando escúchame lo estoy diciendo y óyeme el término el tipo que le dice a Donald Trump cuando Donald Trump le reclama lealtad que es un término diferente porque óyeme el término de lealtad al término de gratitud cuando Donald Trump a ese señor le reclama lealtad el señor le dice no mi lealtad es con el pueblo norteamericano mi lealtad es con la constitución norteamericana una cosa es que tú sea lear a un individuo o que ese individuo te esté a ti reclamando lealtad y otra cosa es el concepto de la gratitud que es óyeme bien un valor fundamental por lo menos en esta sociedad por lo menos en esta sociedad la gratitud es un valor no sea en otra si vamos a discutir de semántica perfecto podemos hacer el programa de semántica ahora insisto cuando se habla del tema de la judicatura ¿por qué se pone un juez? por un favor personal no debería les tengo una buena noticia antes de irnos a la pausa que Francis dice Rosa vamos a hablar del servicio exterior cuando volvamos que es un tema y no es semántica les tengo una buena noticia acaba de salir un decreto del presidente donde confirma al gobernador y a la vicegobernadora en el banco central yo pensaba que había quitado a Miguel Vargas vamos a hablar del servicio exterior cuando volvamos el gobierno de la tarde 5 14 minutos este es el gobierno de la tarde en nuestra página en nuestro portal es z101digital.com ustedes pueden encontrar información referente a lo que dijo hoy participación ciudadana que les adelanto aseguró que la ley de partidos es un atentado en contra de la libertad de expresión también el miembro del partido revolucionario moderno ex candidato a la presidencia Abinader dijo que prepara un proyecto para reformar la ley de hidrocarburos hoy ha sido un martes muy lluvioso son seis provincias las que continúan en alerta verde atención Santo Domingo San Cristóbal Monteplata El Ceibo Atomayor y San Pedro de Macorís las lluvias continuarán y es importante tener todas las prevenciones del hogar aquí también con sombrilla en mano donde ha llegado un huracán un ciclón batatero le decían a mi pueblo y donde llueve también pero dinero y mucho del erario es en el ministerio de relaciones exteriores donde gente que ni siquiera sabe cuál es la capital del país donde supuestamente sirve gente que ni siquiera sabe dónde están ubicadas las instalaciones donde en teoría debería servirle a su país donde debería representar los mejores intereses de un estado cobra y muy bien por representar a la República Dominicana la diplomacia la diplomacia que es tan tan antigua como la guerra porque fue una alternativa de inmediato a la situación a la alternativa entre la guerra y la paz obviamente entre esas dos alternativas simples que tenían los pueblos los reinos las ciudades las polis de la antigüedad es evidente que la diplomacia ya jugaba en esa época un papel importante y el término diplomacia que venía entre otras cosas porque el diploma el papel sellado que se le entregaba a esos representantes le acreditaba le daba el crédito el aval ante una autoridad externa extranjera para hablar en nombre de esos intereses en esa época sobre todo en términos de guerra y de paz más adelante cuando la guerra dejó de ser gracias a Dios un elemento tan presente en las relaciones entre un estado y otro entonces pasa a ser el comercio esencialmente el tema del comercio el que genera tanta importancia es la relación entre dos países cuando un país como el nuestro aspira a ser exportador por ejemplo un embajador se supone que es el primer promotor de lo que su país de origen produce cuando un país como el nuestro se supone que explota su imagen su marca país playas montañas microclimas seguridad jurídica entre comillo entre otros aspectos para generar turismo turismo de distintos tipos se supone que el principal promotor de esas bondades es el embajador el de ese país y luego en un segundo paso las relaciones ante los ciudadanos de ese país donde usted está como destino que estén interesados en vivir en viajar en negociar entonces está el personal consular que hace un papel importantísimo en ese sentido que pena que países menos desarrollados que nosotros países incluso que podrían considerarse casi estados fallidos y hablo del vecino usted ve su cuerpo diplomático su comportamiento y la forma en cómo trabaja como grupo como bloque sobre todo cuando le toca meter la imagen de víctima del estado dominicano que eso lo hacen de manera fabulosa sobre todo en contra de nuestros intereses pero lo hacen de manera eficiente para los suyos al final no es para satisfacerme a mí que hacen ese trabajo es para satisfacer esos intereses pues yo no pienso lo mismo de los diplomáticos dominicanos con excepciones muy especiales como cuáles Federico Cuello que para mí es un tremendo embajador y por eso no tiene tanta resonancia desde el punto de vista mediático exacto pero tú sabes lo que estás pensando el ICT a lo mejor ya ahí me quedo el ICT el de Guatemala ajá un tipo que tiene un caso por acoso sexual a dos mujeres sí pero yo no estoy hablando de su tema de acoso yo estoy hablando de su tema de un embajador no es una persona que puede merecer ningún mérito como embajador porque dentro de su embajada yo no le estoy declarando culpable estoy diciendo que tiene dos expedientes por acoso sexual en su embajada y que una persona que se maneja de esa manera si fuera culpable no puede tener ningún mérito yo tengo amigos que fueron allá invitados por él a cubrir las elecciones de Guatemala y la historia y que mi amigo bueno Felipe se está riendo porque lo sabe la historia sí 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 no porque aquí hay cámara Felipe que me estoy riendo de un chiste porque uno es amigo yo soy amigo de él y yo te voy a decir una cosa el comportamiento de él después que esté en la embajada allá o no sé si aquí era así Felipe se está riendo porque sabe lo que le estoy diciendo porque yo no quiero decir todo lo que pasó allá que hasta humilló jovencito lo que llevaron de aquí para allá y le hizo de todo no pero eso mismo óyeme óyeme te estoy diciendo hay un caso de una empleada de la embajada específicamente una guatemalteca que habla de temas de humillación porque tú porque tú los muchachitos de aquí lo humilló hasta el extremo que lo dejó alguno de ellos dormir fuera de la casa de la embajada o sea eso no es un buen para que tú sepas y tú vas a decir algo si algo tienes razón tú es que anteriormente la diplomacia al igual que en todos los países de la república dominicana era una diplomacia que tú la podías equiparar con la diplomacia de otros países avanzados porque la gente se la gente estudiaba eso ahora han cogido el ministerio de relaciones exteriores espérate en la época de Trujillo en la de Balagero no no pero dime en qué época en la de tu tío Lili pero espérate no es que aquí excusame excusame aquí siempre ha sido aquí hubo diplomacia a partir del año mil novecientos ochenta y noventa y seis pero de qué diplomacia tú hablas pero la misma diplomacia de mi partido la critiqué yo aquí porque tú sabes que es un desastre pero Balaguer lo único que hizo fue mantener este país secuestrado perdón Felipe no me hable del noventa y seis a partir de ahí fue que hubo no no Felipe no me hable del noventa y seis con Eduardo Latorre si si está bien pero no me hable del noventa y seis todo lo demás eso era negocio si cuando se llegó en el año dos mil cuatro aquí nosotros criticamos criticamos yo era un crítico al intento de mi partido de que le otorgaran eso al partido reformista pues se convirtió en un desastre en una piñata en un mercado yo pienso que después de la salida de Morales Troncoso en mi opinión no sé si también él tendrá algo alguna acusación por ahí pero una cosa es ser imputado y otra es ser culpable pienso yo pienso que Andrés Navarro saneó Andrés Navarro saneó en mi opinión eso es verdad pero la de mi partido que la critiqué mucho que la utilizaban inclusive para designar a miembros de órganos y organismos del partido para imponerse a criterio al interno de ese propio partido y se convirtió en un mercado que cualquier loco no quiero denigrar a nadie gente porque respondía a esos intereses sin conocimiento que es lo de diplomacia le daba un cheque de ocho y nueve mil dólares y yo traje aquí la nómina y tengo la prueba entonces ahora ahora lo que ha habido no es un desmonte ahora lo que han hecho es que muchos se han quedado respaldando el proyecto del PLD lo han dejado en cancillería pero hay que poner los compañeritos que llegan nuevos con el nuevo canciller lo que yo no entiendo es cómo se le sirve insisto eso es lo que ha pasado cómo se representa la república dominicana en un país sudamericano desde un estudio de televisión aquí gente que no falta su programa eso no se hace eso no tiene forma de hacerlo o una cosa o la otra yo no tengo problema con que alguien que ejerce el periodismo la comunicación para hablar de manera más abarcadora pueda pasar por vocación o por lo que sea si pretende hacer un buen servicio al tema diplomático en su momento lo hizo Juan Bolívar Díaz cuando fue embajador en Perú en el gobierno de Salvador Jorge Blanco y lo han hecho otros en su debido momento ahora si lo hicieran abandonando la periodicidad con la que van a sus medios de comunicación a los medios donde trabajaban pidiendo licencias renunciando porque ahora van a dedicarse en cuerpo y alma a la actividad de representar insisto los mejores intereses de su país en otro se puede entender pero yendo todos los días al programa de televisión que usted lo ve pero claro pero que no aquí hay gente aquí hay gente en los sectores más apartados inclusive del Gran Santo Domingo que ellos mismos no saben que son diplomáticos tienen una tarjeta para cobrar ellos no tienen idea de lo que es la diplomacia no solo no la han estudiado sino que no la han practicado y no desde ahora no la profesan y no manifiestan ningún tipo de interés de profesarla porque ni siquiera después de que reciben el nombramiento se preparan para hacerlo y lo peor de todo es que esas personas se quedan viviendo en su lugar recibiendo un cheque de los fondos del estado sin cumplir mínimamente con la función para lo que fueron designados y el servicio exterior de cada país es una de las instituciones de calidad más sensible porque todo lo que se maneja la representación la imagen todo tema internacional de República Dominicana que se maneja en cualquier país de eso se hace a través de esas oficinas de las embajadas y el servicio exterior dominicano se relajó pero no ahora desde hace mucho tiempo recuerden que hacían aquí lo bogar eso era un ventorrillo de una familia que hizo aquí como se llamaba el embajador Morales Troncoso que hacía el canciller Morales Troncoso tenía eso como si fuera una empresa personal ahí los nombramientos iban y venían de acuerdo a lo que querían los bogar porque llegó un momento en el que ya el mismo canciller no sabía ni lo que se hacía y fueron los bogar los que manipularon esa institución de tal modo que la convirtieron en una caja chica de su familia lo peor de eso no es como ellos despilfarraron el dinero del estado y como relajaron el servicio exterior es que eso no tuvo ninguna consecuencia ninguna luego viene Navarro y hace aunque sea mínimamente una especie de profilaxis hubo un poco de organización se manejó con cierta pulcritud no la saneó totalmente ahí todavía queda mucha gente hay nóminas que le pertenecen al partido reformista de cuando estaba Morales Troncoso gente que se creen que el ministerio de relaciones exteriores es algo heredado de su familia y todavía se mantiene de esa misma manera pero sale el embajador el canciller Navarro lo mandan para el ministerio de educación entonces entran al canciller actual y ya ustedes ven lo que ha pasado con la nómina hay una de esas tres nóminas que se ha multiplicado 18 veces por su mismo monto como puede avanzar un país que se maneja de esa manera que no siente respeto ninguno siquiera por las áreas de importancia y de peso como esa el servicio exterior que ha sido siempre aquí una especie de colmado vamos a la raíz por lo menos del momento actual de esta situación atención Felipe que lo veo entusiasmado con el tema y ustedes esperaban algo distinto cuando ahí se nombró el canciller actual no imposible entonces la pregunta mía es yo entiendo los acuerdos partidarios yo entiendo los acuerdos políticos electorales el jefe de la diplomacia de un país el canciller es el presidente es el presidente de la república que delega pero el ejecutor es el canciller que delega delega obviamente obviamente da unos lineamientos da unos lineamientos por ejemplo y tú me vas a decir que tuvo que salir ese programa ayer para saber el presidente Daniel Medina el presidente es la persona más informada de un país aquí no hay nada supuestamente que no sucede no hay nada que nosotros hablemos por esos trapos celulares que nosotros tenemos que si menciona ciertas palabras con cualquiera que mencionemos esos informes nos lleguen todos los que estamos aquí sabemos de lo que yo estoy hablando y como le van a decir a este país que el presidente no sabe lo que sucede en el ministerio de relaciones exteriores por dios y el mío también te ha cogido dos veces al día esto apenas comienza volvemos en breve el gobierno de la tarde 29 minutos han transcurrido desde que el reloj marcó las 5 de la tarde seguimos aquí en este gobierno de la tarde la verdad que las ocurrencias de no tienen nombre vamos todos a ponernos prestos vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Yulisa Céspedes antes de Yulisa Yulisa un decreto nuevo que designaron al ex dirigente reformista a Humberto Salazar ya no es reformista no hace mucho tiempo que no después del pleito aquel con quien se quedó no lo me han designado reformista soy yo que no me van a decir la mejor virtud es ser reformista porque es una virtud ser reformista más que peleadista no decir que reformista digo peleadista también no 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 aquí no ha habido una clase política que haya amedrado más en torno al poder se parece mucho a las abejas que los reformistas nunca han estado por el poder no es que no lo mismo va a pasar con los peleadistas no no pero no es que por el tiempo y lo mismo está pasando desde hace 15 años con los peleadistas pero no es por el tiempo mira estuvieron en el gobierno de don Antonio estuvieron en el gobierno de Salvador Reblanco estuvieron luego en sus 12 años después en sus 10 años luego tuvieron el gobierno de Leonel tuvieron el gobierno de Hipólito volvieron al gobierno de Leonel después volvieron al gobierno ahora está en el de Danilo pero una virtud extraordinaria usted también si no pregúntale a Danilo Medina pregúntale a Norges Botello y pregúntale a un grupo ustedes que estuvieron en todo también porque es una vaina de este país Felipe pero yo lo que estoy dando la información ¿en qué puesto administrativo estuvo Danilo Medina? bueno no tuvo administrativo pero se sentó en el despacho ahí y esperaba que el presidente Balaguer le confirmara de que iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados con 13 diputados yo creo que tú eres injusto porque cuando tú bueno está bien si eso es injusticia no cuando tú haces ese planteamiento entonces tú no estás siendo justo con la historia Humberto Salazar quedó designado fue una conveniencia de Balaguer para garantizar gobernabilidad en este país ustedes le van a dar sus turnos a Juli yo le voy a coger 5 minutos a cada uno embajador extraordinario y plenipotenciario de Corea pero no dice si es del norte y está aquí míralo aquí no sé si es del norte o de Corea Adelante Yulisa C. dice República de Corea del Sur habla por encima de la República Democrática eso fue hoy eso fue hoy bueno si nombró más personal del servicio diplomático también Katrina Naut esa es su respuesta al reportado embajadora representante de República Dominicana ante la ONU ante la OMC ante la OMPI ante la UNTAN ante los organismos multilaterales esos organismos internacionales es el puesto que tenía José Fiallo cabe más gente eso diciéndole a ustedes que ustedes es la respuesta del presidente señor al reportaje directamente a la presidencia bueno y como ya les dije hace un momento el presidente ratificó por su excelente trabajo al gobernador del Banco Central y a la vicegobernadora eso solamente se consigue cuando usted ha tenido un trabajo excelente un trabajo brillante pero que no se atreve a decirlo en los barrios populosos de la capital Yulisa los elogios de Yulisa me acuerda cuando Mendy López narra una curva chorreando el veneno no porque hay que dejarlo hay que darle su payola porque ha sido un excelente trabajo no se puede decir que no el dólar se mantiene aunque ahí mira con las dos manos agarrándolo por los dos pies la estabilidad económica se mantiene pero sudando y pasándose el pañuelo cada rato por la frente pero ahí están cuando se suelte y el presidente ha decidido mantenerlo ahí esa presión a esos bancos comerciales eso funciona y mientras se pueda conseguir a un precio que no sea tan caro pues yo supongo que el presidente que es el presidente de todos los dominicanos y toma decisiones por todos nosotros bueno pues lo seguirá manteniendo ahora yo voy a creer como socializamos con José Luis y el amigo diputado hace unos días que ellos creen firmemente en que lo que hacen es correcto y además lo asumen de una manera responsable cuando en esos actos populares en los barrios de la capital vayan se suban en la tarima y lo digan la economía dominicana es la más creciente de América Latina a ver si la gente lo aplaude este es el país que más crece el que más se desarrolla aquí se mantiene la gasolina más estable los salarios se mantienen estables desde hace como 11 o 12 años cuando se atrevan a decir algo como eso en el lugar correcto donde está la gente que lo sufre entonces yo salgo con el decreto del presidente y como que le doy su payola por ahí porque también se lo habrán ganado hasta entonces bueno de banco central a la presidencia yo creo que la ruta no es tan grande y además no hay ningún peligro dos cosas antes de mi comentario vi hoy que la familia de Junior Ramírez a quienes le fue derivado el expediente al distrito nacional hoy decían Felipe Eddy que hablábamos de ello la semana pasada que no tienen confianza en la fiscalía del distrito actual porque ellos entienden que hay cierto nivel de complicidad díganme estamos hablando de Rosalba Ramos la fiscal actuante recién designada que todavía siquiera ha asumido el cargo y ya ellos están diciendo que hay complicidad una pregunta ellos no fueron los que solicitaron la derivación del caso al distrito nacional entendían que con Olga Diná había interés de favorecer al exdirector y lo volvieron a decir ahora hubo gente que por cierto tiene problemas con la ubicación de los signos cardinales porque precisamente por eso la habían sacado de San Domingo Oeste no hermano la habían sacado de San Domingo Oeste el caso de no 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 hablo de Rosalba estoy hablando del expediente el expediente de los oeste donde estaba Rosalba lo que pasa que la jurisdicción de Olga Diná de la provincia entonces se designaron tres fiscalías por la amplitud de la provincia y ella estaba junto con Olga Diná por Olga Diná encabezando pero ella estaba dentro de la jurisdicción del expediente yo como leguleyo al fin no sé mucho de eso yo hago una pregunta hay algún tipo de jurisdicción en el centro del mar donde hay un fiscal que pueda manejar ese caso un fiscal que lo traigamos de la luna en la beata porque si es terrícola yo creo que no van a confiar en él en este y en muchos ahora no es para menos tomando en cuenta como han puesto en la frontera algunos sobre todo que no han digerido simple y llanamente que la fiscal del distrito se va porque eso es insisto ese es el problema si el procurador cambiaba a toda la provincia menos el distrito hay gente que no hubiera protestado yo lo tengo clarísimo eso entonces al no darse esa situación al no darse esa situación que muchos querían y exigían como si fuera un derecho porque parece que aquí hay cosas que se le entregaron a la gente con el acto de nacimiento entonces no es para menos no es para menos que haya ese tipo de actitudes eso es lo que han sembrado si yo fuera el procurador general de la república yulissa le solicitar a la barra de la defensa de yuno ramere que solicite en que lugar ellos quieren desarrollar el expediente ellos lo dijeron en cual lo que habría que ver ellos dijeron porque lo que pasa es que la jugada de mover la fiscal que ellos cuestionaban al distrito que fue la jurisdicción que ellos siempre dijeron que le correspondía y que después entonces fueron complacidos con la decisión de un juez ahora resulta que a la fiscal que le huyeron se la ponen donde le cambiaron el expediente y la fiscal o sea que esa fiscal la colocaron ahí para que ella oculte un crimen que no hay forma de ocultarlo o sea oye yo te voy a decir una cosa ese crimen de yuno oye mira yo te voy a decir una cosa ese crimen de yuno no hay forma de que tú puedas ocultar un crimen de esa naturaleza no es un crimen contra la sociedad porque lo que le pasó a yuno le puede pasar a cualquier persona pero además como esa investigación fue tan pública y los detalles son públicos en sí mismo la gente sabe todo el mundo yo todo el tiempo lo dije cojanle miedo a lo que los fiscales hacen cuando la cámara no está prendida porque aquí hay fiscales de cámara prendida de cámara encendida de maquillaje de luces, cámara y acción de cámara apagada cojanle miedo a lo que pasa cuando los casos no son así si soy la defensa me concentraría en garantizar por lo menos convertirme en un observador permanente de la actitud del ministerio público frente a ese caso antes que descalificarlo porque sin la participación del ministerio público directo, directo, directo porque tú no puedes comenzar a descalificar un aliado porque no se supone que el ministerio público en tanto que es representante de la sociedad está obligado por él a colocarse al lado del más débil aquí hay una cosa importante ellos como familia y como barra acusadora ellos deben de tener sus argumentos para pensar eso y además para expresarlo lo han dicho de manera somera creo que no han sido enfáticos ni han profundizado en cuáles son las razones por las que ellos entienden que hay complicidad entre el ex director de la OMSA y la fiscalía en ese momento del Gran Santo Domingo y ahora del Distrito Nacional para entender que ellos no van a ser merecedores de justicia en el caso de la muerte de Junior Ramírez yo creo que ellos deberían ya que entienden que la cruz se la quitaron del vecino para que la cargara hasta donde ellos decir cuáles son las razones y cuál es la evidencia además por la que ellos entienden que el ministerio público le está jugando en contra porque ellos se quejaban de la fiscal cuando estaban en el Gran Santo Domingo resulta que sobre todo por aquella foto famosa aquella foto la del padrinaje exacto le han movido pero también le movieron la fiscal ahora yo creo que después de este cambio que ha hecho el ministerio público hay que ser muy bruto o hay que estar tan comprometido para usted caer en la trampa que le han tendido los medios de comunicación ¿por qué? porque esos fiscales no pudieron entrar más desacreditados como mismo entraron los anteriores ojo aquí la gente parece que no lee yo oigo periodistas personas que hacen opinión y gente común de los medios degañitándose porque no hay otra palabra defendiendo la salida de los que se van y condenando la entrada de los nuevos y no se acuerdan que dijeron exactamente lo mismo cuando entraban los que hoy se van y cuando se iban los que se fueron y es sorprendente como algunos dominicanos queremos apelar a la memoria de corto plazo y como decidimos aferrarnos a una causa sin siquiera seguir investigando aunque usted se mantenga aferrado a su causa pero investigue pero lea pero busque en el pasado mírese busque los videos donde usted mismo decía exactamente lo mismo que dice hoy cuando le querían nombrar la que hoy usted resulta ser su mayor abanderado su mayor fanático yo creo finalmente que todo lo que está sucediendo solamente va a servir para que mejoren los que han entrado y para que ellos que están bajo la lupa entiendan que tienen que hacer el mejor trabajo de cara a la sociedad porque ciertamente no les van a perdonar que se confirmen como con los cuadernos de Centeno que de eso vamos a hablar más adelante que ciertamente ellos fueron parte de un plan orquestado planificado para jugarle en contra a la sociedad civil El Gobierno de la Tarde 5.45 minutos de la tarde seguimos en este martes 18 de septiembre ya con un calendario electoral definido por la Junta Central Electoral hablamos de que el 6 de octubre del 2019 se van a celebrar de forma simultánea todas las primarias de los distintos partidos políticos en tanto que el 16 de febrero del 2020 tendremos las elecciones nacionales pero a nivel municipal las presidenciales y congresuales se quedan para el 17 de mayo del 2020 y de ser necesario el 28 de junio estaríamos celebrando una segunda vuelta del 2020 por supuesto una segunda vuelta ¿ustedes creen que aquí se vaya a dar una segunda vuelta? desde ahora parece el escenario más para mí cercano a eso serían cuatro elecciones en un año porque tenemos que ver quiénes van a ser los candidatos oye con lo cara que nos sale esta democracia ahora mismo no hay nada definido ahora mismo si la constitución tuviera una tercera cuarta y quinta vuelta no pudiera jugar a la última ¿tú sabes por qué? porque un escenario político complejo aquí hay cosas que se pueden producir en este certamen electoral que uno ni siquiera la está esperando bien gracias es el turno de nuestro compañero Felipe Romero claro Felipe tú te sabes este tema es tan interesante que nunca interrumpe por favor tú tienes idea de quiénes van a ser los candidatos no lo que yo quiero es tener la idea y quiero ver cómo puedo producir un programa que yo pueda faturar 377 mil pesos diarios yo también yo lo quiero yo quisiera tener un programa que de una hora donde yo calculo por ejemplo podemos calcular la cuña radio o televisión Felipe televisión para calcular una cuña de 30 segundos sería como unos 30 mil pesos suelda a mil dólares más o menos se puede poco poca gente puede creo que muy poca gente déjame no ponerlo en duda y dejarte abierta la posibilidad yo quiero felicitar a doña milagro a doña milagro a doña milagro a doña milagro ortiz no no porque doña milagro el programa un programa premium puede ser no no yo no estoy poniendo en duda eso yo lo que hice fue una reglita de tres en función de la información que ya dio entonces ¿cuál es la regla? ¿cuántos días laborables tiene el mes? 23 días 23 días y tú divide eso por un monto de 104 millones en el tope máximo pero está bien tú puedes poner el tope máximo en el tope mínimo tú estás haciendo un promedio y tú además si tú quieres suma todos los millones de pesos que ya colocó ahí que suman cerca de 500 millones de pesos y haz unas medias si tú quieres y te haz unas medias la diva es rica entonces me gustaría ¿con cuánto se queda el impuesto interno? no y si es rica está bien porque si trabajó para eso eso es éxito eso es éxito de verdad ahora yo lo que estoy calculando la cuña yo en Rubik ya me va a calcular como es porque que pero el éxito no te da no te cuadra porque es que ahora es muy cara ¿cómo son las cuñas tuyas? es que no pero por Dios es que no porque yo lo que estoy viendo es para comparar las cuñas una cuña una cuña yo lo que veo es que a Felipe le llama más la atención eso que las sobrevaluaciones de ciertas obras del estado por ejemplo no yo no estoy haciendo analizando ahora sobrevaluación de obras del estado y le he criticado y le he criticado con datos porque la cuña la cuña es un programa privado la paga el que quiere ahora yo tengo que pagar aunque no quiera aquello gracias por el boche que me ha dado porque me ha dado un boche público pero yo si yo como es un debate público y no soy yo que he publicado esas cuentas yo soy un individuo curioso y no soy Daniel el travieso pero soy curioso entonces digo yo déjame cuantificar esto y dividirla y me gustaría tener ese éxito no lo envidio y es un ejercicio válido y creo que hay un excelente profesional tú sabes una cosa que yo no he hablado nada de ese tema pero si te voy a pedir 20 segundos para decir que yo espero que si ciertamente el programa de ella salió del aire porque van a poner una novela que ellos entienden que le va a dejar más no hay novela no hay novela que le dé ese dinero se ganaba ese programa por lo menos yo sé de eso no hay óyeme no hay aquí óyeme óyeme escúlzame lo que te estoy diciendo no hay novela no hay enlatado no hay reality show te va a sorprender o sea que una cuña de una novela va a ser de 2 mil dólares pero cuánto pero lo que le estoy diciendo porque tú me estás hablando a mí yo te estoy diciendo que no hay novelas porque tú tienes un costo de producción de ese programa mensual de cuánto de 900 mil pesos porque ella publicó todo entonces yo te estoy diciendo no hay novela mira no hay novela no hay enlatado ella lo publicó en ocasión de que se está rumorando que fue por facturación pero yo no porque eso es otra cosa yo no me quiero meter en eso y sacarla ella con 104 millones de pesos para meterle clave de Saura pero lo que estoy hablando pero es lo mismo que estamos hablando sería un mal negocio de pepino o muchacha italiana viene a casarse algunos de los programas con rating más alto de la historia de España han sido enlatado pero óyeme pero es una cosa hay otra cosa del costo de cuña viejo Dragon Bull Z mira Felipe yo lo que quiero decir es que yo espero que si ciertamente fue por facturación y la novela va a dejar más o a lo mejor ella estaba ganando más que pepino no quizá el programa no era rentable para el canal podía hacerlo para la producción pero ella facturaba miren porque tú te sentabas a ver la producción de ella porque recuerda que no podemos confundir el negocio con el negocio del canal estamos boicoteando el comentario a Felipe yo solo espero Felipe que si ciertamente es porque la novela va a facturar más ojalá y no estén sacando un programa de entretenimiento para poner una narconovela o uno de esos programas enlatados que solamente sirven para llevar malformación a los hogares de la familia dominicana para andar enseñando sicariato narcotráfico a domicilio y después entonces querer salir a la calle a estar dando discurso de moral producir un programa como el que produce Milagro hay que tener mucho talento a mi me gustó mucho el cantico de la mochila eso no es el hecho José Luis porque tú no estás no me está entendiendo lo que yo estoy diciendo entonces a veces cuando no me entienden yo lo que hago es que me me quedo callado me pongo dos tapones de en sí mismas claro porque no puede ser así o sea que me diga a mí alguien 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 cuánto cuesta una cuña de un programa que te esté facturando mensualmente ocho millones de pesos nueve millones de pesos cuánto cuesta una cuña es lo que yo estoy planteando eso es lo que yo estoy planteando yo no estoy diciendo otra cosa o sea tú me estás diciendo a mí cuánto cuesta una cuña cien mil pesos el minuto treinta mil eso que yo porque yo aprendí a hacer televisión y yo sé el costo que cuesta una cuña en televisión y sé el costo que cuesta una cuña en radio sé lo que son treinta segundos cuarenta y cinco segundos y un minuto y sé lo que es una mención Rosa ha dicho algo determinante tú estás hablando de un programa diario un programa diario tú estás hablando de que tú pagas cien cincuenta sesenta cien mil pesos por una cuña todos los días y ya una compañía patrocinadora no te pone una sola te pone dos y tres en una hora de programación entonces una compañía pagaba diariamente estamos hablando en promedio ciento cincuenta doscientos mil pesos todos los días pero es que aquí no hay una sola empresa de publicidad que es la compañía más grande de publicidad que hay aquí que ellos te manejan el asunto por paquete para abaratar cuña y tú sabes por qué te manejan el asunto por paquete para tener una capacidad de abaratar cuña y te producen muchísimos programas abaratándote la cuña y te dicen mira yo te tengo un paquete publicitario de tanta cuña pero tienes que colocármela a tanto yo lo que estoy partiendo del hecho concreto yo no yo no yo no puedo especular ni puedo emitir un juicio de valor si no estoy partiendo en función de los datos que ella misma ella misma ha publicado entonces cuando yo hago una división digo pero joan rubincan cuánto qué compañía cervecería nacional dominicana para poner un ejemplo claro cuáles son las compañías que te pueden a ti agarrar y garantizar una facturación mensual de ocho millones de pesos o siete millones de pesos eso es mi en total tiene porque a lo mejor ella está defendiendo su posición y yo creo que es un gran negocio yo digo que tampoco hay cuatro o cinco programas de televisión es un gran negocio ni con el rating ni con la facturación a lo mejor del de ella no no tiene mucha yo no creo que el programa de ella sea la media ni esté cerca de la media yo pregunto a dónde a dónde porque la inquietud es correcta yo no he producido nunca un programa de televisión ahora a dónde se quiere llegar a que ciertamente ella la van a sacar por facturación no por los rumores de que pudiera haber manos del gobierno pero mira sobre eso yo tengo una teoría si ciertamente es por presión del gobierno entonces hubieran sacado a Uchi primero hace mil años pero fuera de ese tema que yo ni me meto yo personalmente no gasto un minuto de mi tiempo por eso porque si fuera tan fácil yo creo que poca gente tuviéramos en los medios de comunicación ahora bien en el tema del negocio de la televisión quería hacer una salvedad Felipe que lo conoce bien a lo mejor no tiene problema con eso pero quizá otros no tanto no es lo mismo insisto los niveles de negocio de rentabilidad que puede tener para una producción individual un programa que el nivel de negocio de rentabilidad que deje para el canal el enlatado va a ser 100% del canal si porque es que milagro en el caso pero espérate yo te la deje tocar a ti en el caso específicamente del canal telesistema al enlatado yo le voy a sacar todo menos lo que le cuesta es comprar lo que generalmente se compran en feria o se le compran a ciertas empresas intermediarias en el caso de la producción de milagros con su empresa el porcentaje era menor y generaba un gasto adelante Felipe que es su tiempo no lo que a lo que me refiero es a lo siguiente es que todo programa en vivo tiene un costo claro tú pagas talento tú pagas y eso tiene un personal ahí que tú lo pagas obviamente ahora hay una sociedad comercial con el dueño de la empresa en función de un 40 60 30 cosas a partir de los costos cuántos quedan brutos netos ok perfecto lo que a mí no me cabe en la cabeza con un programa que tenga un nivel de facturación tan alto que deje una rentabilidad tan alta tanto al dueño de la empresa como quien lo produce se ha sacado del aire se ha sacado del aire porque si es como dice milagro te deja dudas eso tiene que caer la duda tiene que dejar la duda obviamente vámonos el gobierno de la tarde gracias por continuar con nosotros recordarles que en ZTV pueden ver todo lo que ocurre en cabina es nuestro canal de youtube también estamos en las redes sociales en facebook twitter e instagram señores a las 5 59 minutos de la tarde hacemos una recomendación a todos los que van a tomar el túnel de las américas hay un congestionamiento ahí debido a que un vehículo se quemó según el twitter de la djc ellos están viabilizando el túnel de la avenida de las américas en dirección de este a oeste debido a un carro averiado recomendamos a los conductores tener precaución ahora si vamos a escuchar el planteamiento de esta tarde de nuestro compañero felipe romero gracias rosa antes de iniciar mi comentario decir que se ha sido injusto con pepín con este tema con pepín corripio con este tema y quien habló de pepín porque yo trabajé en el grupo corripio duré trabajando 10 años y yo puedo decirte una cosa no hay un grupo de medios aquí hay dos medios que esta emisora donde nosotros trabajamos y el grupo de medios corripio donde hay un alto nivel de pluralidad usted va a tener un grupo de gente que piensa diferente y de respeto y que convergen en ese medio de manera tal de que sea injusto decir que ese programa salió ahí por cuestiones que tienen que ver de presión política porque ahí hay gente con más alto nivel oiga lo que voy a decir con más alto nivel en términos políticos de análisis de coyuntura que milagro Germán ya te dije que entonces si fuera cierto habrían vaciado la mañana y están en el grupo corripio usted tiene ahí un Juan Bolívar Díaz usted tiene ahí a Uchilora usted tiene ahí un grupo de periodistas directores de medios escritos directores de televisión que están ahí y gente que tiene posiciones críticas otra la tienen una posición más conservadora otro más liberales pero se es injusto con Pepín igual que el tema de la secta aquí aquí no hay un medio más plural que la secta 101 para el debate de las ideas si bienvenido usted deja coger soga 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 y de allá para acá te la recogen es un medio plural porque oye es un medio donde bienvenido lo único que te dice oye bien lo que te voy a decir que todo lo que tú digas tenga prueba claro y ya pero es un medio plural aquí nadie te llama porque tú vienes coloca un tema pone tu tema obviamente se supone que la gente que estamos aquí tenemos un nivel de responsabilidad frente a estos micrófonos nosotros no podemos venir aquí a estar inventándonos cosas ni a colocar nuestra imaginación por los cielos para estar inventándonos cosas por eso tenemos ese nivel de responsabilidad frente a estos micrófonos miren a propósito del calendario político yo pienso que ya los partidos tienen una ruta crítica que agotar y la primera ruta crítica es el definir la metodología de elección interna y ya la junta central electoral que extendió un plazo de 30 días a partir del día 6 de noviembre que se cumplió el plazo que se tiende al 6 de diciembre es la ruta que tienen los partidos políticos para poder primero definir su plan y sus metodologías que van a implementar en la escogencia de los candidatos obviamente que la ruta de la junta central electoral precipita el procedimiento interno dentro de los partidos políticos y ya en esta semana el ministro de educación Andrés Navarro ha lanzado a su principal del fin uno de las personas de mayor nivel de confianza como jefe de campaña y de verdad que yo quiero aprovechar esto para saludar la iniciativa de Navarro pero al mismo tiempo desearle éxito a Miguel Medina como jefe de campaña de Andrés Navarro en el partido de la liberación dominicana ya no solamente están en el ruedo político figuras como Reynaldo Párez Pérez o como Amarante Vare Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro que entra ahora y Leonel Fernández que ya tiene mucho cuerpo de ventaja frente a los demás obviamente que esta situación a lo interno del PLD contrario a lo que mucha gente está viendo dinamiza las estructuras internas de ese partido y la dinamización de esas estructuras internas de ese partido al final se traduce en beneficio de carácter político para la agrupación misma obviamente que quedan algunos temas pendientes el tema de la de la relación presidencial el tema de que si la primaria son abiertas o que si son cerradas pero que son debates que el partido de la liberación dominicana en su momento tendrá que abordar y abordarlo con el mayor nivel de madurez posible yo creo que como va en la cosa el PLD va a tener un candidato de consenso como va en la cosa si no cambia el panorama y se presentan otros escenarios hasta ahora el candidato del PLD va a ser un candidato de consenso en el partido reformista obviamente que es raro que a esta altura de juego no hayan ni siquiera apirante a la nominación de esa agrupación política que como resultado de su proceso se dividió en más de 15 ocasiones sin embargo el partido reformista no ha presentado candidatura y en lo que refiere al partido revolucionario moderno hay una batalla porque Hipólito Mejín está dando la batalla frente a Luis Sabina de él pero Hipólito tiene un handicap tremendo tremendo sobre él es un problema de credibilidad y como Hipólito tiene un problema serio de credibilidad la cosa que Hipólito plantea o la cosa que Hipólito dice son poco creíbles frente a los planteamientos que pudiera hacer Luis Sabinader por ejemplo cuando Hipólito te habla de corrupción tú lo escuchas obviamente pero hasta qué punto tú crees que lo que Hipólito está diciendo es cierto o el nivel de arrepentimiento que pudo haber tenido en una que otra acción de su gobierno cuando habla del tema de la justicia hasta qué punto tú puedes decir que es cierto que lo que está hablando Hipólito Mejía con el tema de la justicia tú le crees o no le crees puede decirlo pero el gran problema que tiene Hipólito Mejía frente a la población es el bajo nivel de credibilidad que tiene en su planteamiento contrario José Luis a lo que ocurría con el tema del enfrentamiento entre Luis perdón entre Miguel Valga Maldonado y Hipólito Mejía que ahí en ese parte quien no tenía credibilidad era Miguel Valga Maldonado frente a Hipólito Mejía en las elecciones del año 2012 y la gente creía más en Hipólito en ese momento ¿por qué? porque tú tenía una disputa entre dos candidatos malos y la gente estaba cogiendo entre el menos malo tú tienes una figura freca de Luis que tú podrás decir lo que tú quieras de Luis Abinader pero es una persona que no tiene un antecedente en la administración pública es una persona que no tiene ningún tipo de compromiso en términos de la burocracia estatal por tanto cualquier cosa que Luis te pueda plantear por lo menos tú tienes que darle el beneficio de la duda contrario a los que han ejercido la administración pública entonces Hipólito tiene que vencer ese handicap que tiene ese handicap al igual que Hipólito yo soy de los que digo que la sociedad dominicana completa está viviendo una grave una grave crisis de credibilidad frente a todos los políticos pero unos más que otros cuando tú analizas y te pones a analizar las encuestas sobre el nivel de credibilidad que tienen la gente en los partidos políticos señores estamos hablando de un 13% de la población de gente que se identifican militantes de los partidos políticos y ver cómo eso se ha reducido en más de un 100% de hace 6 o 7 años acá es para entonces que los políticos sepan que la gente está dejando de creer en ello está dejando de creer en ello pero está dejando de creer en ello por una razón fundamental es porque hacen un planteamiento en la oposición y cuando llegan al poder hacen todo lo contrario que lo que prometen desde la oposición entonces ahí la gente comienza a crear dudas y ese es uno de los graves problemas que en este momento enfrenta Hipólito Mejía frente a Luis Abinadero yo no creo que Hipólito pueda levantar cabeza frente a Luis obviamente Hipólito es un hombre de trabajo es un hombre de campaña es un hombre que está dispuesto a dar la batalla y está tirado por la calle al medio y sabe cómo buscar el voto además pasó por el poder y obviamente que hay una estructura de poder y una estructura de trabajo político que está está detrás de Hipólito y vamos a ver hasta dónde va a llegar eso con los partidos emergentes señores eso da pena han convertido han convertido esos partidos y su pronunciamiento más que en planteamiento frente a la población todavía en posiciones ancladas en el siglo pasado se supone que cuando usted tiene un partido emergente cuando usted está dentro de un partido emergente o cuando usted está promoviendo un liderazgo usted también tiene que promover nuevas ideas conjuntamente con ese nuevo liderazgo ahora que cuando usted observa el planteamiento que hace el nuevo liderazgo político de la República Dominicana alrededor de esos partidos emergentes son los mismos planteamientos que hacen los liderazgos tradicionales los liderazgos tradicionales entonces por eso usted ve también que gente como el caso específico de Guillermo Moreno y de todos sus partidos emergentes se quedan anclados y la gente tampoco cree en ello la gente no cree en ello pero por qué no cree en ello por una sencilla razón porque han convertido propuestas en consignas y no entienden que ellos tienen que representar la esperanza de un nuevo modelo del ejercicio de la actividad política y solamente reaccionan en función de situaciones de carácter coyunturales por ejemplo usted tiene el caso de Punta Catalina se 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 crea esta crisis energética inmediatamente actúan en función de una crítica frente a una crisis coyuntural o te crea una situación equideterminada con el problema de las inundaciones y te reaccionan entonces no son liderazgos proactivos son liderazgos reactivos y esa es la situación que hoy vive ese liderazgo político emergente en la República Dominicana y yo digo ahora bueno qué hacer aquí hay una serie de problemas fundamentales de la sociedad Dominicana que a mí me gustaría escuchar el planteamiento de los partidos políticos por ejemplo qué vamos nosotros a hacer con el tema de la frontera cuál es el planteamiento y cuál es la propuesta que tenemos nosotros con el tema de la frontera cuál es el tipo de modelo económico en el cual estos partidos que están aspirando a llegar al poder nos plantean a nosotros vamos a continuar el mismo modelo económico vamos a definir un nuevo modelo económico mucho más incluyente o vamos a continuar con este modelo económico excluyente donde las riquezas que produce el crecimiento económico se concentran en manos de dos o tres empresarios y en manos de dos o tres gente corrupta porque también se benefician corruptos y corruptores cuál es el planteamiento que hay en torno al tema de la salud y yo quiero escuchar también a los partidos políticos hablar del tema de la salud en qué medida la República Dominicana puede seguir subsidiando la salud pública a un país como Haití o como a cualquier otro o como a cualquier otro y yo quiero escuchar también ese planteamiento que vamos a hacer nosotros con nuestra industria nacional de cara al reto que tenemos con esta apertura que hay con China usted analiza la balanza comercial que tiene la República Dominicana con China es para tener sumo cuidado en función de cualquier tipo de vínculo o de relación comercial que nosotros pretendamos desarrollar con China para proteger áreas estratégicas en la República Dominicana y esas son de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros con nuestros recursos naturales cuál es el modelo de explotación de nuestras minas qué vamos a hacer nosotros con nuestros ríos qué vamos a hacer nosotros con la producción agropecuaria y ese es el planteamiento que la gente quiere escuchar porque cuando la gente escucha ese tipo de planteamiento está consciente de que por lo menos hay un discurso creíble y que la gente va a tener una esperanza alrededor de esa propuesta no solamente de elevar su nivel de vida sino de generar riqueza alrededor de cada uno de esos sectores porque no puede ser que nosotros hoy aperturemos un acuerdo comercial con China y destruyamos nuestra industria textil local independientemente que un poloche nos cuente aquí a nosotros 50 cheles importados de China y aquí cuente 200 pesos nosotros tenemos entonces yo quiero que los partidos políticos y el liderazgo político me explique a mí qué vamos a hacer con esta relación y el sector empresarial o nos vamos a aperturar a China per se para inundar los mercados nuestros de productos chinos sin ningún tipo de beneficio adicional vamos a destruir nuestro aparato productivo nacional en función de unas inversiones que el día que se quieran ir los chinos se van de acá yo creo yo creo que esto amerita un diálogo mucho más allá de 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 simples sueños y de simples quimeras y eso es lo que pienso por eso yo creo que los partidos políticos tanto de la oposición como los partidos políticos emergentes y el propio partido de gobierno tienen que visualizar la realidad que está viviendo el pueblo dominicano en estos momentos que a veces los políticos hablan al nombre del pueblo pero el pueblo anda por un lado y su pensamiento anda por otro gracias por continuar con nosotros son las 5 16 minutos de la tarde si usted quiere enterarse de cuáles son los tres consulados dominicanos en Haití que domínguez brito propone su cierre de inmediato entre a nuestra página a nuestro portal z101digital.com es el preciso momento de escuchar el comentario de Edi Alcántara me toca a mí hacer la interrupción de inicio de las propuestas de domínguez brito de las que yo he sido bastante crítico debo decir que esta la suscribo totalmente tiene toda la razón del mundo y esa revisión debería ser extensiva a muchos lugares no solamente a Haití pero estoy totalmente de acuerdo sobre todo por el tema de cómo se ha utilizado y para qué se ha usado desde hace muchos años los consulados los consulados en Haití que tienen historia yo estuve llamando durante toda la semana pasada a todos los consulados y a la embajada de Haití y yo no me pude comunicar tienen historia de la consulada de Haití ¿te acuerdas? ¿tú quieres ver lo que son del chino? ¿tú quieres ver lo que son los consulados de Haití de la República Dominicana de Haití lo que es el cuerpo diplomático nuestro vete a los salones de belleza vete a los salones de belleza de esos pueblecitos de Anza Peter de Juana Mendes ahí tú veías no sé si todavía lo tienen vendiendo visas ah como visas dominicanas un especial un lavado y una visa y no un juego un desrisado y no un juego queratina desrisado y yo me pregunto se hacen millonarios y si uno lo sabe como simple mortal no lo va a saber el presidente de la República ay no él no sabe eso ah bueno miren en lo que Felipe habla con Yulisa yo voy a hacer mi comentario miren ya ustedes conocen y lo comentamos en el día de ayer el hecho de que el gobierno ha dicho que va a disponer de un fondo de contingencia para la continuidad de Punta Catalina es una especie para explicar a la sociedad dominicana de ponerlo en un barrilito lo vamos sacando y si el arbitraje internacional dice que ganaste tú ya esos son los 336 millones de dólares y si gané yo precisamente entonces esos 336 millones de dólares que yo te di tú me lo devolverás más o menos una explicación banal que dio el gobierno y ustedes saben por qué el gobierno lo buscó y lo puso en el cofrecito para que lo vayan sacando aparentemente por cubicación por etapa de ejecución porque el gobierno sabe que desde el primer momento que se habló del arbitraje internacional había un acuerdo previo de 400 millones de dólares y lo voy a decir todos los días para que no crean que uno es tan pendejo que le está creyendo la historia de lo que están diciendo no es verdad estamos entrampados en este tema porque estamos frente a una compañía que reveló haber utilizado mecanismos fraudulentos para agenciarse obras a través de la dirigencia política de todos los partidos políticos y que tuvo que admitir los sobornos y por ende entonces comprometerse a pagar el duplo por la ley que nosotros tenemos de esos sobornos que ellos revelaron y que el país fue tan flojo y tan débil que ni siquiera investigó a ver si lo que ellos le dijeron es verdad si fueron 92 o si fueron 700 millones de dólares 900 millones de dólares no lo que ellos dijeron 92 ah pues está bien como que usted me lleve a mí frente a un fiscal frente a un juez y digo ¿cuánto usted se robó? y yo diga 500 pesos yo lo puedo devolver que usted me coge fueron 500 pesos y me quede con todos los otros que me coge de eso es que se trata entonces el gobierno siguió haciendo negocio o que esta compañía continuara con las ejecuciones de las obras que inició en la República Dominicana en la cual pagó soborno y que después se creó una comisión que dice esa comisión que en Punta Catalina de todas las obras que hubo aquí en el país esta que fue la más cara la que cubre cerca del 55% de todas las inversiones que se han hecho con Odebrecht ahí no hubo soborno ahí no hubo soborno y que yo traje aquí el expediente antes de ser presentado ante el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia porque le iban también a excluir la página 14 donde decía que Punta Catalina también había soborno y que se quedó así después satanizaron a uno y fueron a perseguir a uno gente de todos los tipos de investigaciones a la casa de uno y para nada no nos pasó ¿te persiguieron? no Felipe a mí no me persigue nadie porque yo soy un hombre transparente y lo que yo digo por aquí lo digo por el teléfono lo digo en mi casa oye hasta durmiendo hablo yo porque la mujer mía me dice a mí que lo sabe todo porque yo durmiendo hablo Felipe yo lo digo todo entonces yo no tengo nada que esconder en este país entonces no lo último fue un chance una chance los hombres que hablan durmiendo entonces la mujer no duerme esperando a ver lo que consigue sí nada pero cada vez que yo me despierto lo que estoy diciendo yo no he hecho nada yo no he hecho nada yo no he hecho nada soy inocente soy inocente te quiero soy fiel soy fiel mira ¿y qué pasa ahora? ahora para que no se diga que el acuerdo previo que delatamos que era de 400 millones de dólares fue exactamente como lo dijimos lo están distribuyendo de dos formas y oigan bien atención portal son 400 y algo de millones de dólares el total que la república dominicana va a tener que invertir por encima de los ya pactados y pagados con Odebrecht para la terminación de Punta Catalina porque estamos entrampados si en el momento en que se produjo aquel acontecimiento doloso la sociedad dominicana le exigió que le exigió la sociedad al estado que procurara quien pudiera darle continuidad y por lo menos se hubiese hecho el intento de ver quien la continuaba y la concluía no tuviéramos en esta situación pero el gobierno decidió decir que en esta obra no hay soborno hay que creer a los notables que el gobierno designó porque hay mucha gente ahí que gozan de aprecio de la aprecio y de la estima del pueblo dominicano y entonces aquí no ha pasado nada hay que continuar con Odebrecht y resulta que no bien terminan desde el informe Odebrecht le dice ahora usted tiene que dame 708 millones de dólares más bajo el alegato de que por su investigación por la situación que ocurrió que en el contrato también se pactó eso en perjuicio al estado dominicano como todos los contratos que se hacen con empresas extranjeras el estado dominicano entonces tendría que buscar los 708 millones de dólares porque se hubo premura y retraso en la construcción de la obra por la investigación que inició y que hace el estado dice Rubén Jiménez Bichara bueno pero nosotros no vamos a darle 5 centavos más allá de los 1.900 millones de dólares lo dijo y vamos al arbitraje internacional y buscaron unos especialistas de Washington en materia de arbitraje abogados de muchos años una firma de abogados que cobra carísimo y resulta que antes de ir al arbitraje yo dije que eran 400 millones de dólares porque todo el mundo lo sabía todo el que esté involucrado en el sector eléctrico en el negocio del sector eléctrico sabe que se pactó antes del arbitraje entonces si quieren que terminemos la obra que ya no se puede paralizar ni se pueden dejar esos cuartos perdidos denle sus 400 millones de dólares y evitemos espectáculos y show mediático porque se lo van a dar como quiera y lo que no son de todo esto es que procuran cuando uno haga una investigación sobre esto porque Odebrecht no debió seguir ya en la República Dominicana no debió seguir y Odebrecht le rostren la cara al país que va a terminar la obra y que no solamente que lo va a terminar que le va a pedir lo que le dé la gana y va a arrodillar a la República Dominicana y hoy tenemos que buscar 336 millones de dólares que no están presupuestados ¿de dónde lo van a secar? de los bolsillos de los contribuyentes porque cualquier fondo de contingencia que se logró cuando el barril del petróleo se redujo y los combustibles siguieron carísimos fueron utilizados todos para invertir en Punta Catalina porque también incumplió Odebrecht con el financiamiento que acordaron en ese contrato del Estado con ellos y el Estado no les reclamó ni les demandó tampoco para por lo menos reducir el costo de la construcción de las dos plantas porque todo es perder perder desde el Estado Dominicano entonces no son 336 millones de dólares no son 336 400 millones de dólares que le van a dar a Odebrecht y eso no hay que esperar el vitreo internacional de que si fallan a favor de ustedes ahí está el dinero si fallan a favor no ustedes no lo devuelven pero usted sabe que no van a fallar a favor es que quien ahora dice que le pusieron una costa diaria en caso de que se incumpla con el tiempo de construcción final con las entregas y que además dice que ese dinero no se va a pagar la mano en caso de que se pierda el arbitraje pues se perdió el dinero y en caso de que se pierda pues ya se pierda en los 5 días subsiguientes es la misma persona que dijo que no se iba a pagar un centavo más de lo que ya se había pagado y luego de eso se le volvió a pagar ¿y tú crees que si tuvieran seguro de que ellos iban a sacrificar al Estado Dominicano con 300 millones de dólares ellos no saben por eso ellos entienden que como viene la situación energética difícil a partir del mes que viene y eso disminuye la popularidad del presidente de la república hay que hacer lo que sea para que termine la planta que yo estoy de acuerdo la investigación que tenga que hacerse ahora ya no den tanta vuelta ni aguajen tanto ya pactaron con ellos los 400 y pico de millones de dólares ahora están para quedar frente a la opinión pública y el país como los salvadores del erario de los dominicanos decir nosotros no queríamos tuvimos que dárselo por esto no se pactó el darle los 400 millones de dólares antes de que se inventara con el arbitraje internacional y se están perdiendo los cuartos que se le están pagando a los especialistas porque usted sabe que no era necesario porque ya usted lo acordó los 400 millones y usted dijo que se está que se está yendo al arbitraje para no darle un centavo lo que pasa es que debería que era los 708 y usted desde el principio le dijo que le iba a entregar 400 millones de dólares y ustedes van a ver yo lo dije que hace 5 o 6 meses cuando nadie hablaba de eso espero los resultados el gobierno de la tarde esto es el gobierno de la tarde ya son las 6 31 minutos de este martes 18 de septiembre día mundial de las playas un día que se celebra para hacer conciencia sobre su preservación hay que preservar todas las fuentes naturales además también de la contaminación con las cuales son afectadas constantemente principalmente las playas dominicanas aquí hemos visto como recientemente se hacen campañas para que las personas también colaboren en la limpieza de estas y en este preciso día vamos a escuchar en este momento también el comentario de nuestro compañero José Luis Mendoza preguntarle a José Luis a ver si Miguel Medina pasó por donde él con la logística porque si el gestor de campaña tiene que saber lo que se llama logística Miguel Medina es un tema logística es donde yo vine aquí Miguel y que aquí estoy yo que el candidato André Navarro mi hermano no eso es con logística hay otro nombre que se usa en clave como es cuando hacen las reuniones políticas siempre dicen ahora me voy a acordar ahorita o alguien me dirá algún amigo me va a decir por whatsapp pero hay un término también que se usa en clave y tal cosa porque a veces se habla mucho mucha teoría si si es logística no hay otro yo te voy a decir ahora pero mira antes de tu comentario yo quiero saludar la designación de Miguel Medina primero no porque sea amigo personal de nosotros sino porque Miguel Medina es un abanderado de los retos y yo creo que si se le colocó ahí algo vieron ellos yo no he visto lo que ellos ven yo no lo he visto pero algo están viendo ellos y ojalá que le vaya bien en ese en ese nuevo reto y yo creo que él tiene la capacidad para tú sabes cuál es el mensaje que está mandando Navarro para asumir eso tú sabes cuál es el mensaje un mensaje de innovación un mensaje fresco que está mandando un mensaje diciendo aquí hay un grupo de gente que piensa igual que yo porque aquí se cree todavía y aquí hay liderazgo político con el pensamiento que fue mi análisis están anclados todavía en el siglo y no entiende que estamos ya en la segunda década del siglo XXI aquí todavía tenemos dos nociones para ser política una noción hija de la guerra fría todavía y estoy hablando de gente todavía de sustitución de importaciones de proteccionismo yo he escuchado gente que se pinta de que de moderna hablando de que el estado vuelva a tener una compañía telefónica para darle servicio a él tal vez pues yo no quisiera saber lo que sería una empresa de ese tipo en las manos del estado y la otra escúchame la otra dinámica es hija de los juicios del foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo que fue esa esa importante reconversión de la izquierda a partir del 89 con la caída de la URSS donde se lanzaron a conquistar otros campos habiendo ya perdido sobre todo ese punto de referencia que era el pacto de Varsovia pasan a defender otros aspectos pasan a defender las libertades por ejemplo de preferencia sexual lo cual está bastante bien pasan a defender los llamados grupos débiles de la sociedad que frente a los cuales anteriormente tenían actitudes muy distintas y muy equidistantes por cierto sobre todo los países donde estuvieron en el gobierno sobre todo por largas cantidades de tiempo todavía una enorme cantidad de la gente que participa aquí en política usted la escucha con la dinámica relacionada a esos dos puntos importantes pero yo te digo que en la República Dominicana donde la ideología en los partidos políticos parece que ya ha desaparecido aquí hay gente que sigue los partidos políticos porque simpatizan porque quieren estar o porque tienen algo que le vincula o por conveniencia individual la ideología desapareciera hay una ideología estatismo y yo creo que algo tiene que ocurrir en el país porque no pueden seguir gravitando los mismos protagonistas los mismos actores aquí hay actores de cuando Trujillo oye de cuando Trujillo todavía están gravitando en la vida pública nacional y fueron figuras fichas y actores de la guerra civil claro de todo yo creo que la política en la República Dominicana tiene que dar un giro no excluyendo ni tampoco echando a un lado aquellos que tienen la experiencia suficiente para hacer el aporte que necesita la patria a la sociedad dominicana pero si si se necesita obligatoriamente que se inicie el relevo obligatorio de la clase y del sistema político nacional para poder generar cosas por lo menos distintas y uno ver si es mejor que la que había que la que hay o la que se pensaba pero algo diferente tiene que haber bueno dos cosas señores para comentar el día de hoy ha llamado mucho la atención en las redes sociales este tema lo voy a tratar de manera corta y muy precisa y lo voy a hacer en nombre primero de quienes consideramos que en defensa de la democracia de los valores de la democracia y esencialmente de dos valores implícitos importantes de la democracia el derecho a la discrepancia el derecho a que exista quien no piensa como yo lo cual uno suele llamarle oposición cuando se trata ya de de partidos políticos establecidos y demás o puede perfectamente colocarlo del lado de la libertad de expresión asociación y protesta elemento que hoy por hoy no se cumple en ese hermoso país llamado Venezuela y el otro aspecto tiene que ver en defensa de quienes han tenido que huir del desastre y no todos han huido a Estados Unidos o a Suiza o a países del primer mundo no hay gente para la cual la alternativa ha tenido que ser incluso la imperfecta República Dominicana la alternativa ha tenido que ser la imperfecta Panamá ha tenido que ser la imperfecta democracia colombiana ha tenido que ser la imperfecta economía de mercado de cualquier otro país excepto Cuba que cosa más rara pero bueno la inmensa mayoría ha ido allí a donde las posibilidades de adquirir alimentos mercancías y servicios es mayor es mucho más flexible es mucho más laxa que en su país de origen a tratar de generar las divisas luego por la vía de las remesas compartirla con quienes allá quedan las migraciones dicen mucho dicen mucho de los modelos socioeconómicos si las producen hacia afuera o si las absorben hacia adentro incluso un país como el nuestro que genera emigrantes de aquí se va gente y a lo mejor se podría ir mucho más si tuviera la posibilidad yo no tengo ninguna duda porque nuestro país en ese sentido tiene una enorme deuda social adquirida con quienes están dentro y fracasó con quienes están fuera porque quienes están fuera entendieron que no había forma plausible en el corto plazo y decidieron agenciarse la oportunidad de ir a otro lugar a reencontrarse con su destino con el camino hacia el éxito y eso está bien al final creemos en esa libertad del ser humano pero queda un mensaje implícito que ocurre con cada proceso socioeconómico el nuestro es sumamente defectuoso para que no vaya nadie a pensar y siempre hago esta aclaración que hago la crítica al sistema venezolano desde la perfección del nuestro que no lo es que dista mucho de serlo ahora con su imperfección es capaz de absorber migración desde allá porque lo de allá es peor sin dudas no hay punto de comparación ha llamado la atención algo que en otro caso no sería noticia ¿qué noticia podría ser? que un presidente en una gira por Turquía o por Dubái vaya al restaurante al Nurset el famoso restaurante que tiene este chef famosísimo el hombre que hace con la Nurset Gorset el hombre que hace esto con la sal y llama mucho la atención por cómo cocina las carnes si un presidente de cualquier país fuera a ese restaurante yo diría que en la inmensa mayoría de los casos no sería noticia y no sería noticia porque uno entiende que un presidente suele generar un estándar de vida tanto por el salario que recibe como por lo que representa que caramba es natural que suele tener acceso a lugares donde la comodidad el confort está garantizado ahora cuando usted se vende como antisistema cuando usted se vende como contrario a lo acostumbrado a lo normal cuando usted hace una bandera sobre todo verbal de marketing de una ideología que en teoría le contrapone a lo que otros hacen entonces ahí viene el problema el colectivismo las ideologías colectivistas las ideologías que suplantan sobre todo la riqueza que el individuo genera y pretenden sustituir sobre todo esa lo que sería el liderazgo idóneo de los individuos exitosos en una sociedad pretenden sustituir eso obviamente por un sector público que lo abarque todo que lo conculque todo que lo pueda expropiar todo y que luego se supone sobre la base de algún caudillo algún mesías que todo lo sabe insustituible por lo general entonces repartirle a los demás como lo necesiten si le toca pan y medio y su hijo quiere un pan más usted tendrá que arreglárselas si su vehículo a lo mejor consume si le toca porque también hay que ver que entiende ese caudillo ese mesías que a usted le corresponde gasta un poquito más de combustible usted tendrá que arreglárselas con el faltante por eso es natural que en las economías centralizadas el contrabando se convierta en un factor complementario no es casualidad señores esto ha venido pasando desde que se han intentado todos estos ejercicios fracasadísimos y que sobre todo tienden a tener éxito cuando como ocurrió con la ola y el precio elevado de las materias primas se le puede sacar provecho al rentismo a un producto a dos productos a tres de los cuales el estado se apropia en su producción los vende al sector externo generalmente a través de herramientas capitalistas que curioso y hace que gente que habla como Marx que gobierna como Stalin pretenda vivir como Rockefeller que fácil que chulo que bien se nos fue el tiempo de manera muy rápida y obvio la primera parte compartida con los compañeros no sé si hacer una venda creo que el tiempo no da de manera que voy a tratar en los 60 segundos para pasarle a Francis de sintetizar el tema que originalmente teníamos y que vamos a tratar en los próximos días la escalada del tema de los combustibles que está provocando protestas la escalada de los pasajes que a su vez es una una consecuencia directa de incrementar los precios de los combustibles como materia materia prima del transporte aunque cuando hay un gran engaño con el tema del transporte en este país y lo hemos dicho y denunciado desde aquí es bueno recordar obedece entre otras cosas al tranque que hace muchísimo tiempo tiene esta economía que todos los meses crece un 6 un 7 y todos los años crece más que ninguna con el tema de los salarios será quizás cuestión de mañana continuar el tema pero quiero decir y adelantar a este tema que pretendemos darle continuidad al tema relacionado a los salarios que el Estado en medio de la negociación de los salarios sobre todo del sector privado con los sectores que representan o dicen representar a los empleados a los gremios a los gremios de obreros y de profesionales siempre se ha dejado fuera de la ecuación la posibilidad de que el Estado incentive esa alza salarial merecida necesaria para que el pueblo dominicano mete su poder adquisitivo pasando por renunciar a su voracidad fiscal en algún aspecto en alguno en el que sea en el anticipo en el IPI en el impacto sobre la renta en cualquiera de las formas pero ese es un tema que vamos en los próximos días a darle seguimiento porque otros países cuando se han visto en esta misma situación han encontrado las herramientas aquí como hay dos cosas que aparentemente no se pueden tocar la posibilidad de endeudamiento siempre y el hecho de ser un Estado con una voracidad fiscal enorme insaldable El Gobierno de la Tarde Estamos de regreso en este Gobierno de la Tarde ya en el tramo final seguimos escuchando el comentario de José Luis Mendoza Gracias y Rosa y pretendo concluir ya está para pasar a otro tema en la parte final con Felipe y los compañeros insisto cuando hablamos de nuestra economía cuando discutimos el tema del crecimiento y de cómo lo sienten las distintas capas que conforman en nuestra sociedad y sobre todo hablamos del tema de los salarios hablamos del tema de cómo el poder adquisitivo realmente se ha quedado en un nivel X más allá de que es cierto que han crecido herramientas y que bueno y la gente las usa como el crédito el endeudamiento de hecho la gente yo diría que llega hasta a los máximos que le permiten esas herramientas del mercado todo el mundo sabe aquí la influencia que han tenido los últimos 25-30 años la masificación del uso por ejemplo de las tarjetas que son un modelo de préstamo al final son un modelo de préstamo son productos que tienen que ver ya con son préstamos son créditos claro y dejaron y salieron porque en principio como los celulares lo usaba una élite económica que manejaba sobre todo muchas empresas de mercancías después de ahí pues comenzó la clase media a integrarse al uso de ellas insisto como se ha dejado siempre no les llama a ustedes la atención fuera de la ecuación el rol que tiene el Estado sobre todo como ente fiscalizador y pienso en las medianas y pequeñas empresas donde cuando nosotros insistimos en el tema de agrandar los salarios piensa en la diferencia que podría ser disminuir sobre todo la implementación de un impuesto como el anticipo para mí criminal con las pequeñas y medianas empresas la diferencia que podría ser eso en relación a la posibilidad de incrementar los salarios el modelo que actualmente tenemos fíjense que yo en esta discusión muchas veces me coloco sobre todo al lado de Felipe en el entendido de que es difícil negar la posibilidad de crecimiento aunque es bueno también recordar que la fórmula que calcula el crecimiento del 66 para acá que es el año base le agrega y eso mucha gente no lo sabe se agrega la inflación no lo digo porque necesariamente nosotros tenemos una espiral inflacionaria peor que otros países pero de que la hay la hay y sobre todo la gente la siente mucho y no olvide que la inflación lo que hace es quitarle a ese billete que usted tiene en la mano de 100 pesos poder adquisitivo de la cantidad de productos o servicios que usted podía comprar antes con ese mismo billete la inflación lo disminuye la inflación antes se manejaba para que tengan una idea en la época del medioevo cuando los reyes de manera muy sucinta y oculta le quitaban a la aleación metálica a la acuñación de la moneda le retiraban parte del metal precioso para pagar deudas para invertirlo muchas veces en otras cosas superfluas esa moneda por lo tanto tenía menos valor de lo que realmente decía su dorso y desde entonces desde hace muchísimo tiempo la economía ha estudiado ese tipo de fenómenos en la pérdida de valor que tiene el cono monetario de un país en el caso esencialmente de nuestro país donde insisto hace tiempo no tenemos esas espirales inflacionarias tan descontroladas que atraviesan otros países de América Latina yo diría que desde el año 2003 más o menos no hemos tenido una situación tan fuera de control ha sido controlada ha estado por lo debajo de los dos dígitos pero que ocurre de todos modos crece crece aunque sea de manera controlada no crece de una manera abrupta pero cuando el poder adquisitivo se estanca de todos modos al final se nota y se nota con el paso del tiempo y se nota de una manera que yo siempre calculo yo le llamo el índice de cuánto usted le da a su hijo para ir al colegio con precios incluso similares a lo mejor de algunas mercancías pero no así tanto de otras tú sabes cómo tú lo notas en las universidades sí, sí es un buen ejemplo porque las universidades te indexan totalmente la cuota de inscripción te pongo el ejemplo mío mes por mes año por año cada cuota de inscripción yo te voy a poner el ejemplo mío yo ingresé a una universidad pagando 250 el crédito 250 pesos el crédito y pagado recuerdo el trimestre completo todo el mundo sabe cuál es porque es la única que es trimestral me parece y con 8700 pesos yo resolví mi trimestre entero y un año y medio después de yo haber entrado a ese centro académico estaba pagando sobre los 1400 pesos el crédito el crédito me estaba saliendo más de 20 claro entonces obviamente ahí hay una indexación directa ahora y los salarios se indexan no no hay una indexación de los salarios obvio aquí uno de los grandes problemas que nosotros tenemos José Luis con el tema salarial es la baja calidad del salario sí y entre otras cosas insisto en un tejido productivo que está muy influenciado por empresas medianas pequeñas y por una economía informalizada para que el ejercicio de esa actividad empresarial de esa actividad de negocio sea rentable piensen usted en qué queda cuáles son los beneficios netos posteriores al pago de esos impuestos de esos arbitrios qué queda después entonces para el pago de los salarios y obviamente para el retorno de quien invirtió de quien arriesgó su capital piensen eso y qué diferencia puede hacerse el estado en ese sentido aquí nunca cede eso nunca está nunca está en la ecuación me ha llamado la atención en los últimos meses por ejemplo dentro de una propuesta que hacía Farid Raful desde la Cámara de Diputados en relación al modelo ahora de fiscalización a nivel individual para quienes tienen salarios más altos creo que de 50 mil o de 30 mil pesos no recuerdo el número donde se proponía hablar de una amnistía fiscal en ese sentido y más adelante hemos escuchado a otros políticos esencialmente utilizar términos similares pero fuera de esas excepcionalidades y fíjense que las hacen políticos de oposición no las hacen quienes están en el gobierno aquí es difícil por no decir imposible pensar en que el estado va a renunciar a su enorme capacidad de tomar recursos de la riqueza que producen otros para renunciando a parte de ello que se incrementen los salarios y a su vez qué va a ocurrir si se incrementan los salarios señores no hay que ser muy inteligente ni haberse graduado en la escuela económica de Chicago va a incrementarse el consumo la gente va a comprar más va a invertir más puede ahorrar más y el ahorro generalmente es un anticipo de la inversión porque se ahorra para algo se ahorra generalmente pensando en una meta y esa meta está extraordinariamente relacionada a aumentar la calidad de vida incluso si es para niveles de endeudamiento porque también usted se endeudó procurando algo desde una enfermedad que lo obligó a tomar prestado pasando por la compra de un aparato electrónico que facilita cualquier proceso en el hogar de manera que me encantaría sobre todo cuando se retomen esas discusiones también vamos a abarcar ese rol porque este es un estado que hay que cuestionarle cada peso que le quita el bolsillo del dominicano que produce entre otras cosas porque graba más que nada el consumo que es la mayor cantidad de impuestos proviene por esa vía y nos iguala a todos no importa si usted es el hombre más rico de este país como si es el más pobre usted al ir a comprar productos que come que se unta que se coloque como ropa y servicios usted está pagando el ITEVIS y luego esos servicios que debería recibir de retorno todos todos incluso los que han mejorado los que podemos admitir y ceder conceder una mejoría todos son cuestionables creo que hasta ahí podría dejarlo Rosa para ya en estos dos minutos finales nosotros terminar con unas noticias del portal al actualizar algunas cosas por cierto una de ellas llamó creo que a consulta Rusia su embajador en Israel hubo un tema relacionado al derribo de un avión en suelo sirio se dice que aviones israelíes se ocultaron utilizaron la ruta la traza de un avión ruso aparentemente para ocultarse y fue derribado en un confuso episodio por defensas antiaéreas sirias un avión ruso y ahí pues hay todo un problema que ya veremos cómo se maneja generalmente Rusia y Israel pese a todo han mantenido buenas relaciones han sido numerosas las visitas de un lugar a otro tanto de Netanyahu hacia Rusia como de Vladimir Putin hacia el estado de Israel con todo y que Rusia es un país que reconoce la autoridad popular palestina y es un país que ha llevado mucho protagonismo sobre todo en cuanto a ese tema bueno también una información que pueden ampliar entrando a nuestro portal Z101digital.com es que la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó durante este martes en primera lectura el proyecto de ley que regula el alquiler de bienes y desahucios y que tiene como objetivo dictar las normas para regular las relaciones jurídicas originadas originadas en el alquiler subalquiler total o parcial de bienes e inmuebles esa es otra información recordándoles a todos ustedes que también podemos entrar en contacto a través de las redes sociales en Facebook y Twitter Z101digital en Instagram Zrayita Bajo Digital y ustedes no tienen que esperar el gobierno de la tarde para mantenerse informado lo puede hacer con solo un clic entrando a nuestro portal Z101digital.com ZTV también José Luis que ahí pueden ver todo lo que pasa en cabina una información horrenda de estas que uno las comparte solamente por el tema de la precaución que debe sembrarse en la mente de los dominicanos no porque sea realmente agradable los niñas menores murieron calcinadas hoy martes en la tarde al incendiarse la vivienda donde residían junto a su madre en la bobina en los tanquecitos en Andrés Boca Chica una de dos años y diez meses y una de un año y seis meses horrible hijas de una joven de 21 años que estaba comprando alimentos en las cercanías de la vivienda una vivienda de madera y de zinc y bueno se habla de un cortocircuito horrible ayer también perdimos dos adolescentes en Jaina que fueron chocados por una patana hoy también escuché de un cortocircuito otra niña no recuerdo en qué parte del país bueno donde la luz se va y viene y donde hay una sobre todo un alambrado de mala calidad por las razones que todo el mundo sabe digamos las soluciones artesanales que la gente se inventa para resolver los problemas de la luz el tema ese del ir y venir de la luz el arbolito como le llaman en el barrio genera muchos riesgos de ese tipo gracias por la sintonía por hoy ponemos punto final nos reencontraremos mañana a partir de las 5 de la tarde el gobierno de la tarde todavía queda mucho de este gobierno de la tarde apenas ha transcurrido un minuto después de las 6 hoy ha sido un lunes también de noticias lamentables por ejemplo esta tarde dos estudiantes adolescentes murieron tras ser atropellados por una patana en el sector la pared del carril de Jaina pero también en cabarete una mujer muerta a manos de su expareja sentimental le dieron dos estocadas esto ocurrió también en cabarete ahora hacemos una parada para escuchar el comentario del comandante de Alcántara le hice el saludo gracias bueno Edith podemos hablar de la boa de Jaina sabes que la última vez que la boa de Jaina habitó estaba sobre un zinc después encontraron al macho muerto y realmente hay hay mucho pánico en Jaina que pongan que entren a youtube y pongan secta tv para que ustedes le vean la cara a Edith no porque yo lo que yo he tratado de que Felipe y yo le hagamos un servicio a Jaina vamos los dos a buscarla no no hay problema pero no para matarla no tú vas adelante la llevan a un santuario no no tú vas adelante no hay problema y además yo puedo ir en la retaguarda además yo soy loco contigo que te mate esa boa para que tú veas quien soy yo que te mate para que tú veas además vamos y que te mate para que tú veas quien soy yo podemos seguir hablando de la voz señores miren a veces uno tiene que hacer un papel comunicacional que muchas veces aquel que no está de acuerdo con lo que tú dices puede comenzar a deducir algunas cosas que no necesariamente tiene que rayar con la verdad sino que uno trata de hacer lo más objetivo posible y también trata de cuestionar aquellas cosas o aquellos en los que tú crees y que tú te estás dando cuenta o te das cuenta mejor dicho que no están haciendo lo correcto para lograr los objetivos que pudieran ser comunes con los tuyos y hago este intro porque desde que el PLD se fundó en el año de 1973 hasta aquella paradita que hizo Juan Bosch cuando dijo cuidadito que la generación que viene subiendo sustituir no lo que quieren es saquear el estado dominicano ustedes recuerdan eso Juan Bosch fue en mayo creo que el año ¿de qué año? 1990 ahí lo tengo por ahí yo lo busqué y lo leí aquí pero ¿qué fue lo que dijo Balaguer después que le subió la mano a esa generación? no, no, yo estoy estoy hablando en los 90 90 y algo pero yo lo busco aquí Felipe no te preocupes que está aquí ¿en qué año fue yo leí que Balaguer levantó la mano a esa generación? está bien pero el único hombre que supo hacer el tránsito sí, pero Juan Bosch en ese momento pero Juan Bosch en ese momento creía que estaba en Saturno para que estemos claros ¿y Balaguer no hizo ningún tránsito? ¿y Balaguer dónde estaba? no, no Balaguer fue candidato en el 2000 en Hulpiter entonces entonces ¿verdad? Balaguer no el anillo para la sierra Balaguer no sabía dónde lo iba a llevar Balaguer estaba acuerdo hasta el último momento de su vida y dirigió todos iban a su casa a amarrar la chiva pero ven acá el proceso de la reforma constitucional en la que querían disminuir el porcentaje para primera vuelta que quería el PRD lo dirigió Balaguer si fuera por lo reformista Balaguer fuera en el 2020 ahora de acuerdo a tu lógica eso indica que el responsable de eso que tú estás planteando y de esas críticas tuyas es Balaguer no Juan Bosch si tú dices que Juan Bosch en ese momento estaba en Júpiter y Balaguer era un hombre lúcido entonces ¿qué es lo que yo digo? desde que el PLD decidió alcanzar el poder que algo que tú tienes que reconocerle a ellos no más de ahí es el hecho de que se han unificado han complotado en conjunto a través de sus objetivos comunes que le permiten a ellos hasta los últimos meses en los últimos dos años ponerse de acuerdo para lograr alcanzar algún perdaño institucional en la República Dominicana por eso cuando decidieron comenzar a crecer a través de los gremios ustedes veían que el PLD independientemente de la diferencia que pudieran haber presentaba una sola propuesta porque tenía como objetivo alcanzar el poder y dejaron la presidencia a la Cámara de Diputados que les sirvió de botella la mayoría de los que hoy son funcionarios son hipermillonarios y ustedes saben cómo para dedicarse a hacer un proyecto de poder de partido para alcanzar el poder no importando la situación que se presentara la coyuntura que se presentara el objetivo era alcanzar el poder por eso deciden aceptar el acuerdo o el respaldo del presidente Balaguer cuando el doctor Peña Gómez negó o le negó a Joaquín Balaguer y no le permitió que le respaldaran por la presión del anillito que tenía Peña Gómez que yo lo he dicho aquí podrán decir lo que quieran los dirigentes del PRD y los dirigentes del PRD pero el equipo político de Peña Gómez no permitió que Peña Gómez recibiera el respaldo del presidente Balaguer para que ganara las elecciones en el año 1996 le puede preguntar a los sectores más cercanos del presidente Balaguer y de Peña Gómez también aunque digan lo que digan ahora ustedes ven que tenemos un PLD que es capaz de decir que va a gobernar hasta el año 2044 porque decidieron en un momento determinado hacer un proyecto de poder ironificado a todo cuantos procesos no importa que fueran gremiales y iban a participar entonces usted se daba cuenta de que tenían el deseo de alcanzar el poder y yo digo aquí permanentemente que la oposición política no está en alcanzar el poder y que no están actuando con el objetivo de desplazar al PLD del gobierno la oposición política hasta el extremo de que cada vez que se presentan procesos gremiales termina el PRM que es el principal partido de la oposición yendo dividido con dos y tres planchas y no aceptando a veces respaldo de gente que le garantizan el triunfo porque hay un líder del PRM que dice que no que se nos van que se pierdan las elecciones oiganme cuál es el criterio que se tiene y lo digo porque fui testigo de lo que pasó con el colegio de abogados de la república dominicana que había un candidato que le sumaba los votos que necesitaba el candidato del PRM que era Enrique García para ganar y uno de los líderes del PRM dijo que mejor que se perdiera pero que no estuviera en la plancha y se perdió y se perdió y así puede ocurrir en las elecciones generales del año 2020 ahora próximamente hay elecciones en la asociación dominicana de profesores el PLD con todo y la diferencia con todo y que saben que Hidalgo le está haciendo la vida imposible al ministro de educación con un hombre de la entera confianza de Danilo y él dice que danilista el PLD va a repetir con la misma ficha unificado con toda y la situación política que tiene ese partido que eso se ha constituido en una desgracia para este país todavía la crisis del PLD no va a seguir afectando por los próximos años al país y la oposición política ahora se destapa con que no ha consensuado absolutamente nada y dentro del partido revolucionario moderno el principal partido de oposición ahora van a presentar dos propuestas diferentes todo yendo dos propuestas diferentes dos propuestas diferentes porque la idea es oderse entonces la oposición política sabe que el principal problema que se tiene en este país es la posibilidad del continuismo del partido de la liberación dominicana no importa el rostro que tenga esa es la principal desgracia que puede pasar en este país pero parece que ellos no lo entienden o tienen que revisar su comportamiento y el comportamiento de algunos de los líderes que están dentro de ese partido que cuando viene a ver está haciendo el papel de quinta columna o no se han dado cuenta o cuando viene a ver no hay la capacidad ni la posibilidad de ponerse de acuerdo entonces Hipólito Mejía y Luis Abinader en este proceso y es un consejo que le doy tienen que procurar asegurar esa plaza gremial ahora hay dos propuestas diferentes ahorita pierden perdimos y puntos porque tú no apoyaste el mío y yo como que fueran dos partidos diferentes por eso yo digo e insisto en que hay partidos políticos que tienen que procurar pensar más allá de cualquier tipo de acuerdo con quienes no le interesa alcanzar el poder y prepararse para su propio proyecto no importando lo que ocurra en el proceso electoral del año 2020 porque pensar en una propuesta conjunta con los sectores de la oposición donde algunos están diciendo que fulano lo traicionó porque no aprobó la ley de partido como quería Leonel Fernández porque entendía que la oposición política tenía que ponerse de acuerdo para respaldar la propuesta de Leonel Fernández del principal partido del principal partido de la oposición dividido en todos los procesos gremiales los procesos políticos que se presentan en la república dominicana como demonios se va a desplazar al PLD del poder como demonios claro que no y más aún como se creen los pledeístas ustedes vieron la frase de Omar Fernando muchachito que promete mucho no te va relajando no, no, no relajando lo aplaudieron de pie no, no relajando es que parece que lo han criado con esa cultura con esa creencia no recuerda cuando Leonel dijo que era el Hanle Hanle tú te acuerdas ahora dijo Omar Fernández no, miren yo voy aquí porque estoy comprometido con usted y nadie llega al padre sino por su hijo o sea hasta donde ellos creen que están encampanados y todo eso es responsabilidad de la oposición política del país sigan actuando así y no lo digo por el PRM por todos los partidos políticos de la oposición sigan actuando así y esperen entonces mis queridos amigos resultados diferentes El Gobierno de la Tarde Así es seguimos en este Gobierno de la Tarde recuerde que podemos interactuar a través de Twitter y Facebook con Z101 Digital y también en Instagram Zrayita Bajo Digital importante que usted con solo un clic se mantenga informado de lo que ocurre en el país y en el mundo a través de nuestra página Z101Digital.com Andrés Navarro dice que prepara proyecto presidencial en su tiempo libre y días no laborables si ustedes quieren informarse sobre cuáles actividades él realiza para construir esta candidatura dele con un solo clic a Z101Digital.com y ahí tenemos mayores informaciones a las 6.16 minutos todos prestos para escuchar el comentario del multifacético José Luis Mendoza Gracias Rosa muchas gracias miren hay una cuando no tenía esta barriga que hoy me adorna hacía eso y más de verdad que sí tenía la gente cuando nos ve y dice mira tiene que ponerte arriba yo siempre le respondo yo fui flaco y feliz porque yo la gente hasta el 2010 no se imagina como era el asunto era el Rivera pero vamos a ser y tú no comes esa barriga no es una señal de que el hombre esté buena yo tampoco lo creo pero durante muchos años el hombre tiene tanta necesidad que tiene que estar el día entero trabajando y tiene que comer a cualquier hora incluyendo a las 12 de la noche estamos de acuerdo porque tú tienes silla de empleo pero bueno la gente no se imagina todo lo malabra que hay que hacer entonces si durante mucho tiempo sobre todo eso uno lo hereda del medioevo y de esa época feudal quienes tenían más acceso al alimento estaban más gorditos que el resto de la población y la gente entendía que la gordura era sinónimo fulano gordo y colorado bonanza exacto sí pero todo lo que pasa pero ya no ya no ya es un tema de salud tú tienes que mudarte de donde tú vives porque es que mientras tú estás viviendo al lado de ese pica pollo no vas a rebajar nunca no y mira tengo uno como a 60 o 70 metros pero nunca lo he rebajado pero claro todo el mundo sabe que yo soy de tu vida miren hay una información que nos llama la atención porque podría ser un logro podría ser algo bueno podría ser algo satisfactorio como país y sin embargo a veces hay informaciones que generan más cuestionamientos que celebración es como el hijo suyo al que usted le da todas las herramientas para estudiar una materia vamos a poner el caso de las ciencias sociales que fue siempre mi materia favorita usted le compra un buen libro de texto usted se ocupa de que tenga las herramientas adecuadas usted habla del tema con su hijo usted le empuja a aprender la geografía la historia y el muchacho a lo mejor llega muy contento a casa y le dice papá pasé y le muestra pasé con 70 entonces que resulta usted se alegra el paso no se quemó pero sabe y le tiene de alguna manera que transmitir a su hijo la idea de que no es suficiente de que para llegar a la excelencia tiene que hacer un esfuerzo un poquito mayor decía Felipe una noticia en progreso acaba cayó el guacho quien es el guacho fue el jefe de la disidencia de la farc oh ya y responsable de la muerte de los tres periodistas ecuatorianos en la zona fronteriza de manera tal de que sea una información importante y decirle a Edith que lo siento pero que el señor Donald Trump acaba de derogar el decreto del presidente Barack Obama que establecía los baños en las escuelas para transgénero Felipe pero tú si eres fresco pero tú te estás yendo pero tú te quedas callado José Luis yo apoyo esa iniciativa del presidente Donald Trump lo que tú puedes tener la seguridad que el que me conoce sabe no voy a oír yo por ti quien yo soy yo tengo oye José Luis de verdad me siento apoyo esa iniciativa de parte del presidente Donald Trump el daño moral el daño moral que le hicieron los demócratas no a la sociedad norteamericana no a la sociedad norteamericana a la humanidad a la humanidad entonces quedan baños como siempre normal por el cual explícame está bien perfecto pero a cual tú a cual tú no el problema por eso yo lo lamento por ti por eso te digo que lo lamento por ti pero que yo apoyo yo apoyo la iniciativa del presidente insito que hay que llevar a Felipe donde está la voz del presidente Donald Trump miren señores nosotros estamos hablando en broma y hablando en serio cuando aquí se cuantifique el daño moral que le hicieron los demócratas a la humanidad con este tema la corrección política mi hermano eso es el tema del siglo XXI miren se informa que el superávit comercial superávit para decirle aplatanar el término a los buenos dominicanos que nos escuchan vendría a ser en contabilidad esa cantidad por la que usted queda por encima de los costos cero en una relación comercial entre dos partes en una relación comercial entre dos países el superávit vendría a ser esa relación superior esa relación de ventaja en la cual yo ingreso más riquezas porque le vendo a usted mucho más que lo que tengo que comprar la balanza comercial la balanza comercial con Haití y quiero subrayar con Haití según la Oficina Nacional de Estadística arroja un superávit a favor de la República Dominicana en 816.2 millones de dólares para el 2017 ¿tú sabes cuánto se ha disminuido en ese mismo orden cuánto se disminuyó en los últimos tres años ¿cuánto? eran 1200 millones de dólares y mira por dónde va entonces yo quería volver al ejemplo que puso al principio siempre una relación de superávit es buena es positiva es importante ahora la sensación que nos queda con esa cifra es de insuficiencia en los esfuerzos voy a comenzar voy a comenzar por el concepto que Felipe acaba de enumerar es esa relación de superávit igual superior a la de los años recientes hemos avanzado la hemos igualado nos hemos estancado hemos retrocedido y eso tiene varias razones y se podría explicar para de alguna manera ver por qué es un reto para no decirle de otra manera aquella exposición muchas veces de marketing se queda en el marketing de aquello de que estamos generando un país competitivo capaz de exportar de colocar en el mercado materias primas productos terminados y demás Haití es el único mercado en el que nuestros productos para llegar no necesitan pasar por agua salada léase no necesitarían ser embarcados no necesitarían el flete marítimo y podrían a través de las facilidades entre comillas que da el transporte terrestre por un tema de costos llegar a un mercado consumidor en principio porque llegan también a través de la si por eso digo por eso digo tendría en principio esa ventaja puede llegar a través de transporte terrestre aunque se podrían utilizar los demás mecanismos desde llevar mercancías que por un tema de volumen sale más barato llevarlo por barco o incluso aquellas que por su importancia económica podrían hasta llevarse por avión perfecto ahora es nuestro único mercado por el que puede llegar por vía terrestre esa relación de 816.2 millones de dólares señores nos lleva a preguntarnos cómo sería esa cifra si con Haití existiera la infraestructura fronteriza que nosotros hemos insistido el estado dominicano debe para su propia legalidad y para su propio beneficio primero y el de sus ciudadanos crear en materia de seguridad pero no solamente la seguridad que obviamente coloque un límite para distintos tipos de amenaza también la seguridad que se necesita en el tema aduanero por un tema de que las mercancías que entre un país y otro pasan no pueden pasar por contrabando no pueden pasar por la trampa no pueden pasar por el escape que a través de distintas veredas que por cierto todo el mundo conoce la zona fronteriza llegan hasta allá Haití es bueno que se sepa aunque es una economía sumergida en la miseria de la mayor parte de sus habitantes no deja por sumatoria de ser un país con un producto interno bruto que el año 2017 se estimó en 19 mil millones de dólares eso es cierto una cantidad sumamente baja para un país de su extensión y población eso es verdad ahora esa realidad económica la República Dominicana tiene que verla como una oportunidad muy penosamente por la forma en la que hemos manejado no solamente no la vemos como una oportunidad que se puede aprovechar al máximo al final hemos producido una relación donde tenemos una carga sobre nuestros servicios paupérrimos ya de por sí y muy por debajo de las expectativas de un ciudadano que paga impuestos que es un contribuyente estafado que es un contribuyente decepcionado y que encima tiene muchas veces que dejar de disfrutar o de recibir esos servicios para que los mismos vayan a una población que huye de la más fuerte de las miserias aprovechando la inexistencia de una frontera fuerte Haití tendría que ser en ese hipotético caso una oportunidad y por eso yo nunca me he negado a la idea de un control fronterizo fuerte y ese muro que muchos entienden que tiene que ser solamente concreto armado bloques tiene que ser un muro entre otras cosas de instituciones tiene que ser un muro que tenga una superestructura de hombres entrenados y demás pero no solo insisto para protegernos del éxodo masivo de ciudadanos haitianos tiene que ser un muro también de producción como podemos nosotros sacarle provecho a ese mercado si las provincias fronterizas son quizás con la excepcionalidad de Montecristi que no es tampoco que esté bollando en riqueza pero con la excepcionalidad de Montecristi las demás están las otras cuatro están dentro de las provincias más pobres probablemente la provincia más pobre del Cibao es precisamente Dajabón y dentro de las provincias más pobres del sur están Pedernales y Elías Piña y debo decirte que Montecristi es la provincia con mejor infraestructura natural para su desarrollo pero lo del puerto de Mazzanillo llora de la presencia de Dios de un astillero mira en esa costa del Atlántico pasan todas las embarcaciones que vienen desde Europa hacia la costa este de los Estados Unidos sobre todo la zona del Golfo estamos hablando de New Orleans estamos hablando de Texas estamos hablando de la Florida estamos hablando de las Carolinas y aquí no hay un puerto anclado en el Caribe mejor que el puerto natural de Mazzanillo yo le agrego y ya el tiempo se nos acaba esta cifra de 822 millones de dólares tiene que llamar a reflexión 816.2 las capacidades productivas de un país que produce por cierto todo lo que Haití consume y donde además del grave desorden de la frontera y la imposibilidad de establecer ni siquiera de cumplir su propia legalidad porque el Estado dominicano hace mucho una ley generó una legislación que debía en teoría generar condiciones de privilegio de incentivo para quienes decidieran producir en la frontera y quienes decidieran decidir en la frontera arriesgarse a colocar su capital a invertirlo allá y por lo tanto a generar empleo en provincias que en su inmensa mayoría terminan saliendo más habitantes que los que llegan y nacen exceptuando otra vez la migración ilegal que no se queda allá por cierto o es muy poca la que se queda esas provincias que están tienen una necesidad importante tienen una necesidad perentoria de fuentes de riqueza que pudieran beneficiarse de esto y a su vez del poquísimo espacio que habría desde la fabricación de productos o desde el uso de muchísima de nuestra materia prima sobre todo en el caso de comestibles y que podría con muy poco espacio de tiempo creando frigoríficos creando etapas importantes de la conservación de esos frutos o en el caso de la ganadería de esas carnes y de esos productos de la industria alimentaria podrían llegar a Haití sigo insistiendo esos 816.2 hasta que punto podrían llegar a otra cosa para concluir Francis en 1979 iniciaron unas conversaciones nunca terminadas hasta donde he averiguado no he podido dar todavía la sazón con las razones reales o las que determinaran la suspensión de las mismas en 1979 inició una conversación binacional hay gente que no le gusta esa palabra pero lo que significa son dos naciones una conversación de lado y lado donde se suponía que se podía crear en la frontera una zona de libre comercio existe en la práctica existe en la práctica pero en la práctica existe sin fiscalización en la realidad que lo que tenemos son mercados de economía sumergida en la inmensa mayoría de los casos el retomar esas conversaciones y pensarlas en el caso del 2018 con la infraestructura la tecnología que hoy existe e insisto las necesidades primero del pueblo dominicano para nosotros ver en Haití una oportunidad de comercio es más incluso contribuir a que quedándose allá muchos ciudadanos puedan convertirse en intermediarios de ese movimiento económico liberando nosotros mismos presión que luego recae sobre nosotros y sobre un estado que no tiene la infraestructura todavía suficiente para dar servicios de calidad ni siquiera a sus ciudadanos legales de manera que para concluir esta es una cifra la cual podríamos utilizar como punto de partida eso es pensando insisto en el mercado que más cerca nos queda porque sería muy difícil luego pensar en cómo está nuestra tarea como país que piensa insertarse en mercados incluyendo el de Estados Unidos con quien tenemos un tratado de libre comercio si no podemos hacer la tarea ni siquiera en una condición de superávit ni siquiera en una condición de país productor frente a un país que consume precisamente lo que produce nuestro campo nuestra industria y nuestros servicios como es el caso de Haití El gobierno de la tarde En 27 minutos el reloj nos indicará que son las 7 de la noche señores ha sido un lunes cargado de muchas informaciones a propósito del comentario de Haití de nuestro compañero José Luis Mendoza en el bloque pasado el nuevo primer ministro que le voy a hacer una adenda por cierto oigan el nuevo primer ministro de Haití prometió hoy investigar a Petro Caribe bueno el tema de corrupción hoy por hoy más importante de la política haitiana y donde hay más gente señalada es Petro Caribe desde el año 2017 para acá ellos tienen su marcha yo no sé si es verde pero yo la tiene el principal sospechoso de Petro Caribe es Juvenal Moisés bueno es contra él pero es contra él es contra él recuerda que este primer ministro hubo un gobierno de cohabitación pero quien puso no pero oye hay una división que no eso lo controla como se llama el anterior no es tan fácil él controla una gran parte pero no es tan fácil como eso en Haití ciertamente señores y miren no es ni siquiera porque los políticos no se hayan vuelto una parte de ellos no es de un día para otro es porque hay capital político es porque hasta Haití señores con la problemática que tenga la brecha digital más grande incluso que nosotros en cuanto al acceso a la información con todo y eso hay una indignación de una parte de la ciudadanía haitiana relacionada con la corrupción desde el manejo de las ayudas que no llegan al destinatario final ni hablar del tema de Petro Caribe mira mira tú sabes cuánto le llegaron a Haití a través de la fundación Clinton que fue la entidad que más timó a Haití en cuanto al tema de las ayudas a través de las organizaciones quienes controlan las organizaciones no gubernamentales sí 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 un paquete de profesionales de profesionales de no pero son políticos todos un paquete de profesionales pedigüeños internacionales todos políticos casi todos extranjeros políticos extranjeros mira lo que hizo lo que hizo lo que hicieron los Clinton en Haití señores lo que hicieron los Clinton en Haití y eso no tiene madre ahí fue aparte de todo porque se critica mucha gente dominicana pero por lo menos ellos lo que hicieron fue dar dinero dar qué dar qué aprovecharon su conexión para negociar la telefónica y las concesiones de las grandes extensiones de minas unas grandes donaciones ahora que había detrás específicamente el hermano el hermano Hillary políticos estadounidenses centroamericanos dominicanos esa mina esa mina que hace frontera con nosotros hay en restauración ¿de quién tú crees que es? a diferencia oye uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo eso hay que cuantificarlo bien porque se habla de eso se habla de la mina más grande del sistema solar y nunca se dice cuál es la estimación yo también eso lo como pero ponte tú que sea chiquita o que sea grande ok ponte como tú quieras ¿de quién es esa mina? pero oye tengo entendido que está metido el hermano la telefónica a diferencia a diferencia de muchos de ustedes yo creo que el turismo los Clinton el turismo es muy generoso es multiceptorial no 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 nunca lo he dicho tú lo sabes que no yo creo que ellos se beneficiaron de esas ayudas internacionales y muchas de ellas no llegaron y lo acusan a ellos de ser responsables de no haber llegado mira yo no tengo que decirle más nada hay una élite haitiana y yo te voy a decir una cosa la benevolencia de ellos frente a ese pueblo haitiano en ese momento que todo el mundo entendía que con lo que ellos supuestamente habían conseguido un aporte a través de su fundación hasta yo me puse contigo no no hasta yo no yo pensé que Haití iba a ser la la Suiza del Caribe porque lo que ellos consiguieron para ir supuestamente en papeles era para que Haití estuviera en otra situación ahora ¿qué pasa? muchos han dicho que lo mandaron señores pero que lo mandaron ¿a dónde? muchos dicen que lo que ofertaron lo mandaron yo no tengo ninguna duda de que se rogaron las ayudas ahora ese es el enésimo fracaso ustedes no escucharon a Trump en la campaña no no se rogaron muchas ayudas es que yo no es que tú estás de acuerdo me refiero a que se rogaron me refiero a que se rogaron desde el primer mundo y de países a no porque yo era de los países donantes claro pero ¿quién era quién era la comisión de reconstrucción de Haití que le cabezaba de las Naciones Unidas era Bill Clinton también lo que estamos diciendo es que muchos de los que hicieron la oferta o la oferta no la donación la colaboración llegaron los recursos no no ellos la erogaron ahora no llegaron al pueblo haitiano obviamente en el camino ¿en qué alguna se quedaba? ahí volvemos a lo mismo es la enésima vez porque eso ha pasado con el África subsahariana y sigue pasando y seguirá pasando interesante el caso de África que por cierto lo cito un día lo tocaremos porque está surgiendo una nueva comunidad de políticos jóvenes en esas zonas zonas deprimidas del mundo donde hay nuevas oportunidades de generación de riqueza entre otras cosas ¿saben qué hacen ellos? hacen política del rechazo a que se mantenga esa relación parasitaria del Dengos no ahora se le inviertan que es distinto ¿y para qué? para obligar a generar un sistema jurídico lo suficientemente sólido no se puede invertir allí donde haya donde cualquier cacique se crea por encima obviamente de los acuerdos a los que un país llega en el caso de países africanos siempre pongo el caso de Botsuana y invito incluso a los que le gusta mucho este tema de las políticas de desarrollo ¿cuáles son las que realmente se cumplen y las que tienen éxito? la idea es ponerle un suero a un país y que a través como dice Felipe de un paquete de ONGistas muy bien encorbatados que nunca pisan el lodo del país que dicen ayudar viven de la miseria obviamente igual que aquí y por cierto ONG de izquierda y de derecha para que no nos llamemos engaños déjame hacerte un paréntesis aquí yo escuché yo escuché en este país una amiga mía quejarse de que la República Dominicana ¿por qué ha avanzado? a un país a un país de ingreso medio y que como es un país de ingreso medio ya todas esas ayudas internacionales no llegan a través de esa ONG porque muchos ONG se quedaron aquí sin recursos se quedaron sin recursos porque ya la República Dominicana entra dentro de los países de ingreso medio y esos ingresos a la ONG Felipe el que tiene compromiso con la ONG para los fines que tú sabes ninguno de ellos fueron afectados si la República Dominicana al anunciar tanto el Banco Central que estamos como estamos yo creo que somos el Banco Central debería anunciar hoy la portada del listing diario que dice que el salario a la gente se le va pagando pasaje y comida también pero un Banco Central y un gobierno un estado que anuncia que aquí estamos mejor que en Suiza porque crecimos más que en Suiza el año pasado necesitan que le den aporte tú sabes que en el presupuesto del estado dominicano siempre había una partida siempre había una partida que se colocaba siempre había una partida con la que se contaba para 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 completar o complementar el presupuesto del estado ya no la ponen le van a dar un país rico como este vamos a ver vamos a ver rico millonario mira ese camarógrafo vamos a ver como José Luis despeja esta ecuación ahora pausa el gobierno de la tarde gracias por continuar con nosotros daños de Florence rondarían los 20 mil millones de dólares en los Estados Unidos y también durante este domingo ya volcando más en la mirada para estos lados en Perú señores al menos seis heridos dejó este domingo un tiroteo entre fanáticos peruanos a las afueras del estadio Alejandro Villanueva el fanatismo José Luis tú que eres tan amante del deporte mira lo que a veces causa dice Felipe que la belleza es subjetiva depende eso no es verdad perdón sí sí son absolutamente feas fue capaz y no me hagan por ejemplo y me dijo fuera del aire hasta lo más feo tiene venta y me 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 voy a dar por aludido dijo Felipe y me puso a escuchar este programa todos los días pero en serio que tú vas a repetir eso sí dijo Felipe que él reconoce yo soy el más burmoso yo le voy a decir yo le voy a decir a Yuli tú para Yuli eres un Adoni quién es Adoni Adoni de Nistro tú no leíste pero tal vez para otra mujer te mira con otros ojos no 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 para Yuli como para tres mil más ah no yo pensaba que ahora sí Rafaela me dijo a mí Rafaela tu esposa que es mi comadre me dijo a mí yo lo veo con los ojos este programa es familiar o este programa yo en verdad yo en verdad no sé lo que le encontré a Felipe 30 años después del matrimonio es que yo venía a despertar pero Felipe es muy hermoso ahora miren dejando los temas de buena mozura atrás que yo insisto que yo insisto todo eso es relativo no no eso es relativo pero todo esto es todo esto eso es consuelo todo esto todo el mundo todo esto por la comparación de lo que yo le dije que yo hice conté de cuando yo fui invitado por un amigo a Haití a ver el Miss Haití 2010 que fue el año en el que compitió esta niña y yo entonces vi las mujeres las verdades las verdades de Haití que competían en ese momento yo no sé si eran verdades para mí de verdad verdad ustedes tienen una mentalidad isleña isleña no isleña no yo dije yo dije Felipe perdón yo dije mira son todas hermosas no pueden negar que nacieron y se criaron en una isla perdón Felipe yo dije son todas hermosas pero punto y coma yo dije el concurso lo pueden mandar para el año que viene porque tú te dabas cuenta y buscan la foto porque independientemente que la belleza es subjetiva ¿cómo que se llama esta modelo dominicana que está hoy desfilando en las mejores pasarelas de Europa que la captó un reclutador de talento cargando una cubeta de agua Arleny Sosa Arleny Sosa tú quieres una oye una expresión o sea que el tema de la belleza mireme a mí eso se pega entonces lo que te digo eso es la belleza para Eddie fue ese concurso y tal vez tuviste la mujer muy morena con el pelo crespo quizás aspectos que no te gustaban a ti el rubio ojo verde exacto pero esas muchachas muchas dominicanas oye muchas dominicanas oye pero muchacho contrólate esas muchachas salen de aquí se van a Europa como el caso de Arleny Sosa que es una morena preciosa salen de aquí y se encuentran tremendos contratos allá porque es el equilibrio es la diversidad es el antagonismo claro son bellezas exóticas nosotros con este complejo de Guacanagari que tenemos que creemos que tú el que tiene los cabellos lásios los ojos azules o verdes o claro es exactamente lo bonito y la mujer dominicana la mujer india pelo negro sea rizo o no rizo como lo tenga la mulata la mujer mulata es la verdadera belleza nativa de nosotros esa rosa es el prototipo una expresión de la mujer dominicana pero él se ríe cuando habla de brigo porque él piensa lo contrario si ese señor se va a esos países se va a esos países nórdicos se va a esos países nórdicos él piensa él piensa que la mujer es linda pero probablemente para los nórdicos esa mujer que está acostumbrada a verla permanentemente no es bonita señores pero aquí vienen los alemanes los italianos estos franceses y nosotras que privamos en vainita en lindita óyeme somos agua pasada a esos hombres les gustan a esas mujeres bien oscuras con el pelo bien rizado es lo que les gusta mira toda esa belleza es sótica mira oye Saró tenía menos posición ahí que tú y yo en el 30 claro y también era menos preparada es ahí digo yo se te cuenta porque yo siempre he dicho que el comportamiento de la gente va acorde con su discurso ese es un señor racista ganó más fácil que el perínclito ese es un señor racista ese señor que está frente a mí él no puede ser racista cuando el jurista habló de belleza exótica en República Dominicana tú sabes quién miró te miró a ti Felipe no yo me voy de aquí yo me voy a dejar esto yo me voy vamos al programa estamos en el aire claro que estamos en el aire ahora a ustedes los hombres les fascina criticar la belleza de las mujeres pero yo lo quiero ver a todos encima de una pasarela hacia adelante entre pasarelas y la barriga fuera entre pasarelas ey no hablo de barriga chico a ver a ver delante de la como es no se menciona la soga gracias a ver que vamos a opinar nosotras las mujeres que somos tan criticadas y que somos tan esquilmadas en muchas ocasiones por el tema de los cabellos de si tiene cuadritos entre ustedes mismos que se critican no te pierdas pero mira lo que está haciendo pero José Luis José Luis pero eso es que le gusta la moda que un hombre fácil yo lo que dije fue fuera del aire he ido dos veces a su casa y me encontró viendo y Entertainment Television fue invitado ah ok mira yo me someto quien habló fuera del aire quien habló fuera del aire hoy fue el presidente Hipólito Mejía y dijo que está seguro de que existen condiciones para sacar al PLD del poder y dijo que el PLD completo es una partida del corrupto en su lenguaje como él sabe decirlo que el PLD completo es una partida del corrupto una partida del corrupto bueno bueno miren muchachos una información internacional no en ese PLD hay gente buena el presidente Trump ordenó que se desclasifiquen es decir que se hagan los documentos Donald Trump ordena que se desclasifiquen los documentos relacionados a la investigación que se hizo y que por cierto le afecta bastante o fue dirigido en algún momento hacia él sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios de los Estados Unidos de hace un par de años esto va a ser interesante porque si se divulgan los contenidos se podrá llegar a muchas conclusiones sobre esta pesquisa sobre un tema que se politizó bastante y que no olvidemos hay una parte importante del establishment de los Estados Unidos que se ha negado a admitir lo que fue su derrota electoral ese establishment de las dos costas de los medios de comunicación importantes también de los Estados Unidos de centro izquierda y que ha tenido tanto en el tema de la injerencia rusa como en otros temas incluyendo los de las capacidades psicológicas o psiquiátricas del presidente Trump ha tenido siempre motivos pues para darle un seguimiento muy crítico a cada una de las acciones que él toma ahora mientras esto ocurre la economía ha marchado a favor de Trump mientras esto ocurre el tema del desempleo la disminución de los índices de desempleo ha marchado a favor del presidente Trump hay un tema relacionado a la ausencia de figuras importantes y contundentes diría yo aunque eso puede cambiar aquí en el 2020 en el partido demócrata y eso es importante a la hora de establecer el dibujo político en los Estados Unidos yo no descarto de que se hayan producido intervenciones en gerencia directa de Rusia en Estados Unidos porque Rusia ha puesto al desorden y al cabo en los Estados Unidos y todo el mundo sabe las relaciones distantes que existieron entre Vladimir Putin y el gobierno de Obama y hay que ver eso en el caso específico de Donald Trump con Putin tenía mayor nivel de afinidad ahora que no quita que ha sido el gobierno que más sanciona el impuesto ruso claro pero Putin sabía que la llegada la llegada de Trump al poder iba a implicar el inicio de una nueva relación frente a los Estados Unidos y una nueva correlación de fuerzas frente a Estados Unidos porque por la retórica de Trump frente a la política exterior de los Obama me refiero específicamente al discurso de Trump de cerrar a los Estados Unidos su política de acorralarse internamente cuando se habla de la liberalización del comercio Trump habla de nuevo a la estatidad del comercio al control de los negocios al control del comercio cosas que paradójicamente José Luis para que tú veas como en la vida los comunistas eran los que planteaban anteriormente el proteccionismo sin embargo hoy la ultraderecha aunque lo hace Trump yo pienso siempre como carta yo no creo que al final sea su propósito lo hace sabiendo que en la correlación de fuerzas un país depende más que el otro de sus exportaciones he citado aquí la cifra pero le está logrando por ejemplo he citado aquí la cifra por ejemplo con México que logró que México aceptara que dentro de la reformulación del tratado libre de comercio no puede sacar la ganancia que a disminuir solo los salarios a que vengan traigan los capitales para acá que nosotros le vamos a pagar menos a los obreros oigan que eso se dice poco porque obviamente no cuenta muchas veces dentro de la tónica de ciertos medios segundo apenas creo que un 11-12% es la cifra total del aporte que hace la exportación de productos al PIB de los Estados Unidos pero una repatriación de capital en el caso de China es un 60% se sabe quien pierde más claro y se sabe quien entonces dice no espérate yo voy a ceder en el acero voy a ceder en esto voy a ceder en lo otro porque al final que ocurre cuando se fabrica un vehículo y se comienzan a comprar muchas piezas de ese vehículo en otros países pero el Made in sale de uno solo ese país suele aprovechar esas condiciones del sello obviamente de donde sale ya el producto transformado en un producto finalizado para sacarle provecho sobre todo a condiciones de libre comercio ese tipo de cosas están en la mesa yo por eso entiendo insisto quiero hacer esa salvedad que más que un proteccionista real que yo no creo que lo sea en el fondo lo que es un tipo que sabe cómo y por dónde presionar a los otros socios él ha logrado una repatriación importante de capitales y de industrias ha incentivado la nueva industria ha hecho la construcción bueno el otro día le dijo la Ford le dijo no ustedes pueden poner los aranceles que quieran nosotros vamos a seguir construyendo los Ford Focus en China ¿por qué? porque el mercado norteamericano es limitado para el tipo de vehículo que nosotros tenemos y la China tiene 200 300 millones de habitantes que consumen a nivel nosotros nos quedamos en China nos quedamos en China pero de ahí tiene que salir evidentemente que un acuerdo yo me imagino que todo eso que está sucediendo ahí es simplemente presión de un lado y del otro exactamente para poder llegar a un punto de avenencia yo estoy contigo a un punto de discusión donde tú no te sientas en privilegio en mi territorio claro ni yo te deje ver a ti y tú sabes por qué presionándome tú vas a poder conseguir y tú sabes por qué tú tienes la razón pienso Yulisa por un asunto simple Felipe Rosa Eddy si al final se diera por ejemplo como solución final y mire que es un término muy peligroso de la historia ese de solución final súbilo a una serie de productos que China ahora mismo son fábricas de capital estadounidense en su mayoría ¿Quién va a pagar esos subiones? El consumidor final y eso va a generar inflación y Trump no podría con la presión que tiene y sobre todo tratando de sacarle brillo a sus logros económicos agregar la inflación al consumidor final estadounidense de una serie de productos desde iPads celulares laptops hasta los vehículos Es que eso es como un boomerang al final eso vuelve a donde el mismo consumidor que es quien termina pagando todos esos piques de Trump toda la consecuencia de China al final todo eso se pongan de acuerdo o no lo termina Buen tema mañana de cómo le está jugando eso en contra a Pedro Sánchez en España el tema de unos impuestos que quiere agregarle a empresas tecnológicas y una serie de elementos Señores terminamos nuestro compromiso por hoy gracias por su sintonía nos reencontraremos mañana El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde